La Universidad Nacional de Colombia se complace en dar inicio al primer foro internacional sobre probidad y transparencia, y el papel de la universidad y otros referentes internacionales. La programación a desarrollarse será la siguiente. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, himno de la Universidad Nacional de Colombia. Tercero, saludo de bienvenida a cargo del señor rector, doctor Ignacio Mantilla Prada, rector ilustre de la Universidad Nacional de Colombia. Cuarto, palabras y disertación de los honorables invitados, doctor Luis Plaza Gentina, consejero de la Embajada de Chile en Colombia. Doctor Andrés Hernández Montes, director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Doctor Juan Carlos Granados Becerra, contralor de Bogotá. Doctor Fernando Augusto Segura Restrepo, director de Participación, Transparencia y Servicios al Ciudadano, Departamento Administrativo de la Función Pública. Doctora Floralba Torres Rodríguez, docente de la Universidad Nacional de Colombia. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Doctora Floralba Torres, director ejecutivo de Transparencia, El bien termina ya, el bien termina ya. Oh, gloria en paz es simple, oh, júpido inmortal, eres surco de dolores, el bien termina ya. Mi independencia grita, el mundo americano, se baña el sangre de héroes, la tierra de color. Pero este gran principio, el reino es soberano, resuelve a Dios que sufre, bendice su pasión. Oh, gloria en paz es simple, oh, júpido inmortal, el surco de dolores, el bien termina ya. Oh, gloria en paz es simple, oh, júpido inmortal, el surco de dolores, el bien termina ya. Segundo himno nacional de la Universidad Nacional de Colombia. El bien termina ya, el bien termina ya. El bien termina ya, el bien termina ya. El bien termina ya. ¡Viva profesores! ¡Viva academia! ¡Viva profesores! ¡Viva profesores! ¡Viva profesores! ¡Viva profesores! Muy comedidamente, extendemos una cordial invitación a los señores conferencistas para que, con fines de grabación, se acerquen a la tril a hacer sus respectivas disertaciones. Tercero, saludo de bienvenida a cargo del señor rector de la Universidad Nacional de Colombia, doctor Ignacio Mantilla Prada. Muy buenos días a todas y a todos, en especial a quienes me acompañan en la mesa principal. Invitados especiales, a todos los miembros de la comunidad universitaria. Ante todo, un saludo de bienvenida a la Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. Es para mí muy grato recibirlos hoy para dar inicio a este primer foro internacional sobre probidad y transparencia, el papel de la universidad y otros referentes internacionales. Un evento que tiene como finalidad abordar la necesidad de garantizar el manejo responsable y claro de los recursos públicos, en especial en el campo de la educación superior. Y tiene gran pertinencia, ya que en nuestro país es gracias a las universidades públicas que se forman profesionalmente cientos de colombianos de escasos recursos y de mentes brillantes. La Universidad Nacional de Colombia, como Universidad del Estado, desde su fundación hace ya 150 años, no sólo ha sido respetuosa de los órganos de control y de todos los dictámenes gubernamentales que pretenden garantizar el buen uso y la oportuna gestión de lo público, sino que además es gustosa de recibir el acompañamiento de los mismos para así fortalecerse como institución en esa cultura de transparencia que la ha caracterizado a lo largo de toda la historia. Aún así, la Universidad Nacional ha mantenido siempre su autonomía universitaria. Un mandato que es constitucional y que pone a las universidades en una situación privilegiada, pero también de una gran responsabilidad en el manejo de lo público, no solamente de recursos, sino también de decisiones académicas. La Ley 17.12 de 2014 le otorgó al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, las funciones de desarrollar acciones preventivas y efectuar estadísticas y reportes sobre el cumplimiento de esta ley. Desde esta perspectiva, la universidad también ha participado en los diferentes foros organizados por la Procuraduría General, por la Universidad del Rosario, por ejemplo, por la Comisión Nacional del Servicio Civil, entre otras instituciones. Estas actividades han contribuido a fortalecer y optimizar las acciones que en desarrollo y el cumplimiento de esa ley 17.12 de 2014, se encuentran en proceso de implementación al interior de la universidad. Es así como, dirigido a los niveles de dirección y administración de la universidad, hemos logrado que se fortalezcan desde los más altos niveles de dirección, la política de eficiencia administrativa, la racionalización, la simplificación y la automatización de sus procesos, procedimientos y servicios ofrecidos. También, la promoción de actuaciones que permiten el aprovechamiento de la tecnología con la que ya cuenta la institución, forjando en todos nuestros servidores el uso y la adecuada aplicación de las normas para facilitar el quehacer misional en el marco de la definición de nuevos lineamientos acordes con esa dinámica legislativa actual que cada día propende por aportar a la efectiva aplicación de los preceptos constitucionales cuyos derechos fundamentales son prevalentes en nuestro estado social de derecho. Esos son los mismos que la universidad vela para garantizar en su actuar cotidiano. Como parte de las estrategias de la universidad para avanzar en la implementación de estas leyes, desde la rectoría hemos hecho uso del sistema que hemos denominado SIGA, una sigla que recoge precisamente todas estas actuaciones. Para mí es muy importante que se haya elegido justamente este espacio emblemático y esta institución para llevar a cabo hoy este foro. Les deseo éxitos en las discusiones que se van a tener y que al final del foro podamos tener muchos más elementos que nos permitan avanzar en esa tarea que cotidianamente desde la Vicerrectoría General de la Universidad se coordina para que los procesos sean cada vez más eficientes. A todos un saludo y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Cuarto, intervención del doctor Luis A. Plaza Argentina. Tema, la agenda de probidad y transparencia del gobierno de Chile. El doctor Plaza Argentina es abogado, licenciado en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Valparaíso. Posee maestría en Derecho Europeo e Internacional de la Universidad Católica de Lobaina y es agregado de la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello. Se ha desempeñado como consejero y jefe del Departamento Político en la Embajada de Chile en los Estados Unidos. Primer secretario para Asuntos Políticos en la Embajada de Chile en Colombia. Representante permanente alterno en la misión de Chile ante los organismos internacionales con sede en Viena y jefe de la Oficina Comercial de ProChile para Austria, Eslovenia y Eslovaquia. Jefe de la Oficina Comercial de ProChile para la Federación de Rusia. Tercer secretario de la Embajada de Chile en la Federación de Rusia y tercer secretario en la misión de Chile ante la Unión Europea. En Chile ha ejercido funciones en el gabinete del subsecretario de Relaciones Exteriores, en la Dirección de Seguridad Internacional y Humana y en dos oportunidades, en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente, el doctor Luis Plaza Argentina es consejero en la Embajada de Chile en Colombia. Con ustedes, el doctor Plaza Argentina. Muy buenos días, señor Rector. Doctor Ignacio Mantilla. Doctor Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia. Doctor Andrés Castro Franco, Contralor Auxiliar del Distrito. Doctora Floralba Torres, docente de la Universidad Nacional. Y doctora Wanda Fernández. En primer lugar, quisiera agradecer en nombre de la Embajada de Chile y del embajador Ricardo Navarrete, quien no pudo estar presente esta mañana, por la invitación que nos ha hecho la Universidad Nacional para estar presente en este primer foro internacional. Para la Embajada de Chile en Colombia, constituye un gran honor haber sido invitado a participar en este evento, considerando además que el tema de la prudidad y transparencia ha sido el eje del trabajo de esta Embajada durante el año 2017 en Colombia. Hace algunas semanas, de hecho, tuvimos un foro que buscaba crear vínculos y áreas de cooperación entre Chile y Colombia en la lucha contra la corrupción y en favor de la prudidad y la transparencia entre nuestros dos países. La corrupción, como todos sabemos, es un fenómeno que está presente en prácticamente todos los países en mayor o menor medida y termina afectando normalmente la institucionalidad y el desarrollo económico. Tiene diversas formas de actuar. Uso ilegítimo de información privilegiada, soborno, tráfico de influencias, extorsión, malversación de fondos, etc. Todas estas figuras terminan generando una amenaza contra la estabilidad y gobernabilidad de los Estados y contra el desarrollo, por lo que finalmente sus efectos llegan a toda la población. En el ámbito político, la corrupción que requebraja la legitimidad de las instituciones estatales, debilita el sistema democrático y genera desconfianza en los ciudadanos. Es por esto que una de las formas más adecuadas para luchar contra este flagelo es a través de un fortalecimiento de todas las vías que tienden a la mayor transparencia en nuestras sociedades. Chile es considerado como un país con niveles buenos en materia de transparencia. Permanentemente tiene una buena calificación en transparencia internacional. Pero a pesar de esto, reconocemos que la corrupción es un fenómeno que hay que estar atacando permanentemente. Por esta razón, se han ido desarrollando a través del tiempo diversas modificaciones normativas para mantener y además aumentar los estándares internacionales anticorrupción del país. De esta manera, se han ido perfeccionando disposiciones legales que sancionan los actos de corrupción, tipificando figuras delictivas específicas, ampliando la jurisdicción de los tribunales chilenos para investigar estas conductas, estableciendo responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de delitos de lavado activo y de cohecho. Es en este contexto que sentaré mi presentación, en lo que se ha denominado la Agenda de Providad y Transparencia del Gobierno de Chile, que se lanzó el año 2015 por la Presidenta Michelle Bachelet y que fue consecuencia de algunas situaciones que se estaban produciendo en el país que hacían presumir una posible fisura en el tema de la lucha anticorrupción. Por esta razón, la Presidenta Michelle Bachelet convocó a un grupo de expertos representantes de la sociedad civil en lo que se llama el Consejo Asesor en Materia de Providad, con el objeto que elaborara un conjunto de propuestas que permitiera mejorar de manera sustancial la calidad de la política y el ejercicio de la actividad pública. El Consejo analizó distintos temas, tales como la prevención de la corrupción, regulación de conflictos de interés, financiamiento de la política para fortalecer la democracia, confianza en los mercados, integridad, ética y derechos ciudadanos. En base a estas propuestas, se elaboró la Agenda para la Transparencia de la Providad en los negocios y en la política. La forma en que se desarrolló este trabajo permitió interactuar a tres referentes importantes, que son el Gobierno que convoca a este Consejo Asesor, el Consejo Asesor representa a la sociedad civil y el Congreso termina, en definitiva, aprobando una nueva normativa. Son estos tres pilares los que constituyen un gran avance en lo que significa la lucha contra la corrupción, ya que le da una fortaleza y un respaldo a las medidas que se adoptaron a partir de este trabajo, de este Consejo. En mayo de 2015, la Presidenta Michelle Bachelet lanza la Agenda para la Transparencia. En esa oportunidad, anuncia que se implementarán 14 medidas administrativas y se enviarán 18 iniciativas legales al Congreso, entre nuevos proyectos de ley e indicaciones a proyectos en trámite. Según señaló en esa oportunidad, la Presidenta se trata de una agenda profunda, porque apunta a la raíz de los problemas, aún sabiendo que afectará intereses y provocará oposiciones. Es institucional, porque necesitamos reglas transparentes, conocidas por todos, que nos darán estabilidad en el tiempo. Dentro de las medidas administrativas propuestas por el Consejo Asesor, muchas de ellas fueron de carácter administrativo, por lo cual pudieron ser puestas en ejecución de inmediato, bastando para ello la decisión presidencial. Entre estas medidas administrativas quiero destacar algunas, como, por ejemplo, la obligación del uso del portal Empleos Públicos. Esta herramienta busca facilitar y dar mayor transparencia a la difusión de la oferta de empleos que realizan los servicios públicos y optimizar todo el sistema de postulación y elección de los nuevos empleados. Posteriormente se creó un portal que se denomina Trabajo en el Estado, que reúne la oferta de empleos de toda la Administración Central del Estado, la alta dirección pública, que está orientada a buscar los altos cargos directivos del Estado. Empleos públicos, que tal como lo decía, son los empleos en los distintos organismos del Estado, y directores para Chile, que busca elegir directores de escuelas públicas en todo el territorio nacional. Otro tema importante es el que tiene que ver con la declaración de patrimonio de intereses. La declaración de patrimonio de intereses es una declaración que formulan todos los altos cargos del Estado que pertenecen al sistema público y en el cual tienen que realizar una declaración que son alrededor de cinco hojas con todos los antecedentes comerciales, bienes inmuebles, acciones, etcétera, así como intereses en organismos, en sociedades, que van a estar a disposición de la opinión pública debido a que son subidos a un portal que administra la Contraloría General de la República. Durante este año se efectuaron 16.478 de estas declaraciones a las cuales puedan acceder cualquier persona directamente en el portal de la Contraloría y enterarse respecto de cuáles son los bienes e intereses de todos los funcionarios del Estado. También se avanzó en un sistema preventivo anti-lavado de dinero y anti-corrupción en los servicios públicos. Este busca capacitar a funcionarios en materia de prevención de delitos de lavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo y lo realiza la Unidad de Análisis Financiero. Se avanzó también el perfeccionamiento de la normativa en compras públicas para fortalecer las exigencias de probidad por parte de los compradores públicos. Se creó un registro público de lobistas, se elaboraron códigos de ética para los servicios públicos y un catálogo de inhabilidades e incompatibilidades para cargos de elección popular con el objeto de mantener informada a la población. Además de estas medidas de carácter administrativo, el Consejo Asesor propuso un conjunto de compromisos que requerían modificaciones e iniciativas legales. Dentro de estas destaco como las más relevantes la Ley 20.900 que se refiere al fortalecimiento y transparencia de la democracia, la Ley 20.915 que es la nueva ley de partidos políticos, la Ley 20.870 que sanciona con la pérdida del cargo, la Ley 20.911 que se refiere a la educación cívica obligatoria, la Ley 20.880 sobre prohibidad en la función pública, la Ley 20.955 fortalecimiento de la alta dirección pública y la Ley 20.860 que le da autonomía al servicio electoral el CERVEL. La Ley 20.900 se refiere al fortalecimiento y transparencia de la democracia. Esta ley busca cambiar la forma en que se estaban desarrollando habitualmente en Chile las campañas electorales, generando forma más transparente de financiamiento y nuevas maneras de implementar la propaganda electoral. Financiamiento más transparente, esto ya que las empresas no pueden aportar dinero a las campañas, solo las personas naturales tienen permitido hacerlo. Se busca garantizar de esta forma que la política no esté condicionada a los negocios. Los candidatos sabrán siempre quiénes lo financian y esos recursos podrán ser conocidos por la ciudadanía. Esto implica que ya no existirán los aportes reservados ni anónimos. El Estado, como contrapartida, se compromete a cubrir parte de los gastos electorales, fomentando además un financiamiento controlado, transparente y con montos previamente establecidos. Las campañas pasan a ser más limpias. En materia de propaganda no se podrán instalar carteles a fiches en cualquier lugar. El servicio electoral será el encargado de determinar en qué lugares pueden hacerlo. Las gigantografías están prohibidas. Las campañas deberán basarse, por tanto, en propuestas y no en el tamaño de la publicidad ni el acceso a la que tengan los candidatos, generando el que tiene mayores recursos obviamente inunda la ciudad con publicidad. Los candidatos no pueden instalar propaganda ni en buses, paraderos o postes del alumbrado público. Se dicta una nueva ley de partidos políticos que determina un cambio en cómo se organizan los partidos políticos y su relación con la ciudadanía. Estos deberán rendir cuentas periódicamente y entregar información interna como balances anuales a estatutos actualizados y declaración de patrimonio e intereses de todos sus dirigentes. Se garantiza asimismo en esta ley una mayor presencia de las mujeres en los órganos internos de los partidos, estableciendo mínimos para ello. Se establece la sanción de pérdida del cargo a quienes dañan la confianza ciudadana. Perderán su cargo aquellas autoridades que financien sus campañas de manera irregular, por ejemplo, al recibir aportes de empresas. Los que pierdan sus cargos por esta causal no podrán optar a ninguna función o empleo público durante tres años ni podrán ser candidatos en los procesos electorales inmediatamente a la cesación. Con esto, se busca evitar que los representantes defrauden la confianza ciudadana. Ley 20.911, educación cívica obligatoria. Con esta ley, los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los niveles de enseñanza parvularia, jardín infantil, básica y media, un plan de formación ciudadana. El objetivo es que sean capaces estos niños de construir una sociedad basada en el respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad. Se busca, además, promover una cultura de diálogo y de sana convivencia escolar. Esta es una ley que es considerada bastante importante ya que busca la formación de los niños en los valores básicos del ciudadano, en que los objetivos principales son la ciudadanía y derechos y deberes asociados a ello, generar una ciudadanía crítica, promover el Estado de derecho y la institucionalidad, la comprensión y el compromiso de los estudiantes por los derechos humanos reconocidos en la constitución política, fomentar la diversidad social y cultural del país, fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público, garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética, fomentar una cultura de transparencia y probidad. Para algunos esta es una materia clave, ya que la formación adecuada de las nuevas generaciones será una lucha y una herramienta eficaz para luchar contra la corrupción. Otra ley importante de las que se dictaron en esta oportunidad fue la de probidad en la función pública. Como les mencionaba, aumentan los cargos públicos y las autoridades que deben declarar sus intereses y patrimonios, los que deberán ser además fiscalizados por la Contraloría General de la República. Las altas autoridades que tengan participación o posean empresas que provean servicios al Estado tendrán que traspasarlas o venderlas. De esta manera se busca limitar la influencia en estos negocios de estas altas autoridades. La ley 20.955 fortalece la alta dirección pública, transformando al servicio civil en el órgano principal encargado de gestionar el cumplimiento y deber de los funcionarios públicos. De esta manera se imparten normas y códigos de éticas a los 254 servicios públicos del Estado. Se le da a sí mismo con la ley 20.860 autonomía constitucional al servicio electoral. De esta forma se le da una independencia total del gobierno de turno para resguardar la transparencia en las elecciones y en las campañas políticas. Esto es básicamente lo que se avanzó en materia de agenda de prioridad y transparencia producto del trabajo desarrollado por el Consejo Asesor encargado por la Presidenta de la República. Quiero además referirme a lo que es el ámbito externo del compromiso y la lucha contra la corrupción y el promover la transparencia en nuestros países. En este ámbito la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores juega un rol fundamental de generar una respuesta coordinada de las distintas instituciones nacionales frente a los tratados y convenciones internacionales que nuestros países firman a nivel internacional. Esto ya que para la Cancillería la corrupción constituye uno de los lineamientos de la política exterior de Chile. ¿Dónde se enfrentan y dónde se tratan estos temas? Aquí hay una figura que representa los principales organismos en que Chile participa actualmente. La UNCAC es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. MESESIC es la convención a nivel interamericano de la OEA. OCDE con la Convención contra el Cohecho. En APEC a través de un grupo de trabajo contra la corrupción así como en la Alianza para el Gobierno Abierto y en el Instituto contra la Corrupción que funciona en Austria. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción tiene todos los objetivos que tiene esta Convención son promover, fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos, así como promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. La Convención Interamericana contra la Corrupción que se desarrolla en el marco de la OEA, sus principales objetivos son promover y fortalecer el desarrollo por cada uno de los Estados parte de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar y sancionar y erradicar la corrupción, así como promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir actos de corrupción en el ejercicio de la función pública. Estas dos convenciones mencionadas tienen mecanismos de revisión periódicas en el cual se evalúan lo que los países están haciendo. Esto es lo que se conoce en la Convención Interamericana como el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana MECIC. Otro foro en el cual Chile participa es en el grupo de trabajo contra la corrupción y la transparencia en el marco de APEC. Este foro se genera a través del compromiso de Santiago acordado por los líderes de las economías de APEC el año 2004 para combatir la corrupción y asegurar la transparencia. Este es un grupo que funciona permanentemente en el marco de APEC a cargo de la economía que lleva la presidencia. Por esta razón en el año 2019 Chile que será el presidente de APEC deberá coordinar este código este grupo de trabajo. Otro importante instrumento para luchar contra la corrupción es la convención para convertir al cohecho funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Esta convención fue adoptada por los países de la OCDE el año 97 y Chile la ratificó el 2001. se establece como objetivo esencial que los estados parte adopten las medidas que sean necesarias para atifificar el delito de cohecho funcionarios públicos extranjeros en transacciones internacionales. Esta convención busca además que se establezca en el ordenamiento interno de los países con rango legal la responsabilidad de las personas jurídicas. Este es un importante avance en la materia ya que no solamente persigue a las personas naturales sino que también a las personas morales. Para asegurar el cumplimiento de la convención se realizan una serie de evaluaciones que en este caso se denominan fases. Colombia me imagino que próximamente va a ingresar a este tema y va a tener que participar en estas fases como un próximo país que entraría a la OCDE. Otro ámbito en el cual también Chile participa es la Alianza para el Gobierno Abierto que es un acuerdo asociativo destinado a promover la adopción de políticas de participación ciudadanas de lucha contra la corrupción y de empoderamiento ciudadano. Para ser miembro del Gobierno Abierto de la OJP los países deben suscribir una declaración establecer un plan de acción que materialice sus compromisos elaborados sobre la base de una consulta pública y comprometerse a entregar informes anuales de progreso en su implementación. Aquí Chile participa junto a Colombia desde el año 2001-2011 en esta Alianza para el Gobierno Abierto. Y finalmente un ámbito en el cual Chile también participa es la Academia Internacional contra la Corrupción que es una organización internacional que tiene su sede en Luxemburg en Austria. Esta fue fundada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es la primera institución mundial dedicada al conocimiento y a la práctica en el campo de lucha contra la corrupción. La Academia ofrece capacitaciones estandarizadas y personalizadas y programas de grado académico. Chile es parte de esta convención desde el año 2013. Eso es básicamente lo que yo quería presentar hoy día que es la acción que viene desarrollando el Gobierno de Chile a nivel interno con la nueva Agenda de Prohibida y Transparencia y el trabajo que se desarrolla a nivel internacional a través de estas convenciones y organismos que le he reseñado. Espero que pueda ser de utilidad esta información. Muchas gracias. Gracias. Quinto. Intervención del doctor Andrés Hernández Montes. Tema de su conferencia. Transparencia en las universidades públicas. El doctor Hernández Montes es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Realizó estudios de pregrado en el Instituto de Estudios Políticos de París y como becario de la Fundación Carolina realizó un máster en Acción Política y Participación Ciudadana en las universidades Rey Juan Carlos, Francisco de Vitoria e Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. en su trayectoria ha contribuido a movilizar un amplio número de jóvenes ciudadanos y ciudadanas en todo el país, en particular mediante su aporte a la fundación de la corporación Ocasa. en años recientes ha elaborado y o participado en la redacción de varios documentos sobre transparencia y lucha contra la corrupción. Ha sido docente de la Universidad Externado de Colombia en el análisis de la corrupción desde una perspectiva internacional y ha participado en múltiples escenarios locales, nacionales e internacionales en debates en torno a esta misma temática. Actualmente es el director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Con ustedes el doctor Andrés Hernández Montes Montes. Muy buenos días para todas y para todos. En nombre de Transparencia por Colombia queremos dar un agradecimiento muy especial a la Universidad Nacional por esta invitación y por la iniciativa de abrir este espacio de diálogo, discusión, reflexión alrededor del papel de las universidades respecto a la situación de transparencia, de lucha contra la corrupción que tenemos actualmente en nuestro país. Quiero muy rápidamente en este espacio compartirles que es Transparencia por Colombia y luego enfocarme en la temática de esta intervención que es precisamente tratar de ahondar un poco sobre los riesgos de corrupción que desde Transparencia por Colombia hemos identificado en las universidades públicas en nuestro país. En primer lugar ¿Quiénes somos? Transparencia por Colombia es una organización sin ánimo de lucro creada en el año 98 como una organización sin ánimo de lucro a la cual vienen aportando ciudadanos, empresarios, aliados de distintos ámbitos de la sociedad en nuestro país con este ideal que ustedes ven ahí de lograr un país libre de corrupción donde esta no sea tolerada y donde la ciudadanía el sector privado y el sector público de manera activa sancionen los actos de corrupción y se comprometan a combatirlos. Desde ese mismo año hacemos parte de una red global que es Transparencia Internacional que es la red más amplia en el mundo de sociedad civil trabajando en temas de lucha contra la corrupción. Para desarrollar nuestra labor integramos tres ejes estratégicos un primer eje que nos ayude a profundizar entender identificar de una mejor manera cómo funciona la corrupción a quién está afectando qué impacto se está generando y quiénes se están beneficiando de estos actos es lo que llamamos todo un ámbito de gestión de conocimiento este conocimiento lo ponemos a favor de la movilización ciudadana de la movilización del sector público del sector privado de la academia de medios de comunicación y un tercer eje que tenemos es poder ampliar de manera pues lo más amplio posible nuestro trabajo y nuestra labor en el país y es muy importante para poder determinar qué es esa labor que realizamos hacer la pregunta de qué es lo público porque creemos que es una pregunta fundamental sobre todo en este contexto del país en el cual vemos muchos escándalos vemos mucha indignación ciudadana vemos muchas críticas sobre lo que vemos en los diarios lo que vemos en las noticias y hay que rescatar creemos nosotros ese sentido de lo público y la idea básica y la idea central es lo que ustedes ven ahí lo público es lo que es de todos y en esa medida por eso consideramos desde Transparencia por Colombia que todos tenemos una responsabilidad en el cuidado de lo público y lo público no solamente entendido como lo estatal como las instituciones sino realmente aquello que nos contribuye de manera colectiva a que podamos vivir adecuadamente como sociedad y en ese sentido consideramos pues que la lucha contra la corrupción no es una labor exclusiva de las instituciones públicas sino que es una labor en la cual los ciudadanos la academia los medios de comunicación los empresarios en fin toda la sociedad tenemos una participación habiendo dicho eso es importante poder también transmitirles como leemos nosotros esa definición de corrupción y por muchos años uno puede encontrar en la literatura bastantes elaboraciones alrededor de esta definición conceptual pero en Transparencia Internacional hemos dado una definición pues relativamente sencilla pero que sobre todo nos ayuda a identificar realmente donde hay problemas de corrupción la definimos como el abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo me detengo ahí para resaltar tres elementos fundamentales el abuso de posiciones de poder es decir la corrupción que más impacta que más nos preocupa tiene que ver con aquella que se ejerce en el marco de un poder discrecional bien sea delegado o entregado por algún ámbito colectivo y implica un abuso de esa confianza un abuso de ese poder delegado en segundo lugar el impacto que ese abuso tiene sobre el interés colectivo y en tercer lugar a favor de un interés particular esto no es menor en la medida en que los casos de corrupción que estamos viendo de manera progresiva implican no solamente pues esos tres elementos ese abuso de poder ese detrimento del interés general y ese beneficio particular sino que estamos viendo algo que en transparencia internacional llamamos gran corrupción es decir que ese abuso de poder se desarrolla en una medida muy importante por altos cargos bien sea en el ámbito estatal o en el ámbito empresarial tiene en segundo lugar un impacto no solamente de un colectivo sino de una sociedad muchísimo más amplia y eso lo estamos viendo en muchos casos por ejemplo en nuestro país relacionados con por ejemplo salud educación etcétera y adicionalmente nos preocupa mucho que esa gran corrupción es muy difícil de investigar de detectar de castigar pero además deliberadamente se busca que se mantenga en la impunidad por parte de quienes la ejercen y eso hace entonces que las estrategias que debemos desarrollar para enfrentar este problema deban ser revisadas deban ser renovadas y necesiten pues una aproximación muchísimo más efectiva otro elemento importante respecto a cómo entendemos la corrupción desde transparencia por Colombia tiene que ver con poder hacer la claridad respecto a que por supuesto existe en nuestra normatividad y además a nivel internacional como bien nos recordaba Luis en la exposición anterior un marco jurídico supremamente importante y es un marco jurídico por el cual hemos trabajado durante ya décadas y que nos ha servido en muchos países para poder fortalecer las herramientas jurídicas de lucha contra la corrupción y por supuesto tenemos una serie de delitos tipificados y tenemos una serie de sanciones de carácter penal disciplinaria fiscal que son susceptibles de ser aplicadas aquellas personas que incurren en actos de corrupción y que son pues juzgadas por estos delitos pero nos preocupa también en transparencia por Colombia aquello que usualmente se llama como corrupción gris es decir aquellos ámbitos aquellos elementos que facilitan la comisión de esos delitos tipificados un ejemplo de esto es el conflicto de interés muchas veces cuando se resuelve un conflicto de interés en detrimento de un interés colectivo o impactando un interés colectivo estamos frente a un escenario en el cual un delito de corrupción puede ser realizado de una manera mucho más efectiva a diferencia de cuando ese escenario ese entorno puede estar por ejemplo ajeno a conflictos de interés entonces aquí la idea principal es que por supuesto la corrupción tiene una sanción y un alcance legal dentro de nuestro marco jurídico pero en su análisis y por lo tanto en su lucha necesitamos ampliar la mirada ampliar el enfoque y ver además que está facilitando esa corrupción y entro entonces ya un poco más en materia de esta intervención para compartirles el resultado de un trabajo que hemos hecho durante varios años en Transparencia por Colombia que se denomina el índice de transparencia de las entidades públicas desde más o menos el año 2002 dentro de esta metodología hemos estado midiendo riesgos de corrupción no solamente en la institucionalidad pública sino también desde esa época en instituciones y en entidades de educación superior en nuestro país y quiero compartirles entonces en este momento los resultados de la última medición de estos riesgos de corrupción que hicimos para la vigencia 2013-2014 y que pues nos generó unas alertas bastante importantes que creo que son muy importantes recordar en este momento en la medida en que estamos buscando activar mucho más el rol de las universidades frente a la lucha contra la corrupción y aquí hago un pequeño paréntesis y es que desde Transparencia por Colombia celebramos que desde la academia desde las universidades públicas privadas el tema de lucha contra la corrupción se esté analizando se esté abordando mucho más esto tiene que ver no solamente con lo que les voy a plantear respecto a cómo la institucionalidad de las universidades públicas está blindada o no de riesgos de corrupción pero también tiene que ver con otro ámbito al cual no me voy a referir y es el rol de la universidad de la academia en el análisis en la investigación y en la formación dejo eso un poco de lado tal vez me refiera a eso hacia el final si me queda algo de tiempo pero por el momento quiero referirme a esa institucionalidad que es tan importante y que como lo decía el rector en su intervención inicial hoy en día ya está enmarcada bajo unos principios bajo unas normas de transparencia que han venido evolucionando en nuestro país este índice de transparencia de entidades públicas tiene un foco específico y es poder ver los riesgos de corrupción administrativa esto significa que podamos ver cómo la corrupción puede afectar esa gestión de las entidades públicas desde un ámbito en primer lugar de ver qué tan visible es esa gestión frente a actores frente a públicos interesados en segundo lugar ver qué tan fuertes son sus procedimientos internos para poder prevenir riesgos de corrupción y para poder manejar eventuales hechos de corrupción y en tercer lugar poder comprender analizar bajo qué controles se está desarrollando esa gestión y si esos controles están siendo efectivos o no y por lo tanto al tener un mayor nivel de visibilidad de institucionalidad de control consideramos en Transparencia por Colombia que hay un menor riesgo de corrupción mientras que si la visibilidad es baja la institucionalidad es baja y el control es bajo generamos un escenario en el que esos riesgos de corrupción pueden ser materializados de manera mucho más fácil en el marco del índice de transparencia nacional que hicimos 2013-2014 como les comentaba medimos el riesgo de corrupción en la gestión administrativa de 32 universidades públicas del orden nacional y departamental junto con 30 institutos técnicos y tecnológicos nacionales y territoriales a grandes rasgos las conclusiones de este análisis fue que lastimosamente no encontramos ninguna de estas entidades que estuvieran en un nivel de riesgo bajo de corrupción por el contrario muchas de estas entidades se ubican en un nivel medio y algunas de ellas en un nivel alto de riesgo de corrupción y las principales debilidades que encontramos están relacionadas como lo decía en los diseños institucionales y en los controles a la gestión me voy a explicar entonces a continuación respecto a los diseños institucionales una de las características principales que ayudan a evitar hechos de corrupción es que la gestión pueda ser visible y lo que encontramos lastimosamente es una situación más de opacidad de información en entidades de educación superior que se concentra principalmente en temas de su planeación y gestión interna contratación talento humano y esto implica entonces que la ciudadanía de manera general no puede conocer de manera suficiente y oportuna la gestión administrativa la gestión de esos recursos públicos que se está desarrollando en las entidades de educación superior las tres alertas respecto a este tema tienen que ver en primer lugar con una baja publicación de informes de gestión y de información relacionada con proyectos de inversión una baja publicación de información histórica de presupuesto y de fuentes de financiación y encontramos que el 79% de las entidades de educación superior no publica información sobre los nombramientos el 76% de la información de sus funcionarios principales ni de las asignaciones salariales y el 69% pues tampoco tiene información disponible al público sobre la evaluación de desempeño del personal que participa y que labora en estas instituciones un segundo ámbito de alerta tiene que ver con la disposición y el conocimiento que puede tener cualquier persona interesada respecto a los trámites que se deben realizar en las entidades y en las instituciones de educación superior y aquí encontramos unas debilidades pues que favorecen esa capacidad de respuesta oportuna y de calidad a quienes deben realizar trámites con las entidades de educación superior 18 de las 62 instituciones que medimos permitieron realizar al menos un trámite parcial o completo en línea pero realmente este es un dato bastante bajo esto es una subutilización de esta posibilidad de acercarse mucho más a la ciudadanía a través de las tecnologías de información no todas las universidades contaron con un buzón de preguntas quejas reclamos y sugerencias 55 de las 62 tienen un instrumento de este tipo en sus sitios web pero siendo un tema tan fundamental consideramos que todas las universidades lo deberían tener implementando este buzón de preguntas quejas reclamos y sugerencias y encontramos además desde un ejercicio que hacemos de Transparencia por Colombia que las peticiones de información no son respondidas en su totalidad desde el equipo de Transparencia por Colombia le hicimos unas solicitudes de información a todas las entidades que estábamos midiendo en este ejercicio y solamente la amistad de estas entidades públicas nos respondieron pues a un derecho tan importante como es el derecho de petición y el derecho de acceso a la información pública un siguiente ámbito de alerta tiene que ver con la necesidad de apropiar de manera mucho más activa lineamientos y herramientas de lucha contra la corrupción al interior de las universidades y de las instituciones de educación superior como lo mencionábamos hace un rato en Colombia ya hay un marco jurídico bastante importante respecto a cómo las entidades públicas deben desarrollar una aproximación de prevención de corrupción cómo deben estar implementando unas herramientas que ayuden a identificar esos riesgos y por lo tanto poderlos abordar lastimosamente lo que encontramos en esta medición es que ese lineamiento y esa puesta en marcha de esas herramientas aún no está en un nivel pleno y por lo tanto hay todavía unos riesgos importantes el 48% de las entidades de educación superior no cuentan con medidas estrategias o lineamientos orientados hacia la lucha contra la corrupción y o transparencia ni con una política para la declaración y trámites de los conflictos de interés y aquí vuelvo sobre algo que mencionaba hace un rato y es que este tipo de medidas lo que ayudan es a generar unos entornos que puedan ser mucho más favorables a comportamientos éticos íntegros pero cuando no se cuenta con este tipo de instrumentos es posible que se esté generando un entorno un ambiente en el cual es mucho más fácil caer en problemáticas de actos de corrupción solo 38 de las entidades medidas a través de este ejercicio realizaron una rendición de cuentas y de estas solamente el 13% planeó temas de transparencia y anticorrupción dentro de su rendición de cuentas solo 20% solo 20 de estas entidades medidas incluyeron temas de anticorrupción y transparencia en sus documentos de planeación menos de la mitad reportaron en su informe de gestión los resultados o actividades desarrolladas y solo el 87% de las entidades elaboraron un plan de atención al ciudadano y de anticorrupción el 77% de las entidades lo publicaron y 45% le hicieron seguimiento esto a pesar de ser una exigencia normativa como lo decía hace un momento es decir algunas entidades han avanzado en la implementación de algunos de estos lineamientos normativos pero vemos que se está quedando en el papel y que lastimosamente este instrumento no se está utilizando de manera mucho más activa nuevamente para seguir profundizando en la identificación de riesgos de corrupción y en la identificación de medidas que permitan hacer seguimiento a dichos riesgos relacionado con lo anterior hay una alerta importante respecto a los ejercicios de rendición de cuentas que se están realizando las entidades de educación superior y lo que identificamos es que pues por un lado no se está haciendo por la totalidad de las entidades de educación superior con una aproximación mucho más activa para poder entender qué es lo que le interesa a la ciudadanía o a los grupos de interés escuchar en un ejercicio de rendición de cuentas en una dinámica y en un proceso de rendición de cuentas como ya lo establece la normatividad en nuestro país que se debería desarrollar sólo el 61% de las entidades que medimos planearon su audiencia pública de rendición de cuentas sólo el 24% consultó a los ciudadanos los temas que deseaban abordar durante este espacio y de las 62 entidades evaluadas sólo el 27% planeó otros espacios de rendición de cuentas además de la audiencia pública también de las entidades que medimos y que realizaron una audiencia pública menos de la mitad interactuaron con los ciudadanos durante este espacio y este es un tema bien importante porque muchas veces entendemos la rendición de cuentas de la institucionalidad pública como un ejercicio de presentación de cuáles han sido los logros cuáles han sido los éxitos cuáles han sido los avances y se tiende por lo tanto a quitar la oportunidad de que estos espacios primero sean un proceso permanente de interacción con los grupos de interés con la ciudadanía pero además que la información que se entregue ahí sea de calidad que sea fruto además de una interacción entre la institucionalidad y aquellos quienes están interesados en esa rendición de cuentas un siguiente elemento que analizamos en esta medición tiene que ver con el tema de empleo público y esto me parece muy importante quiero volver a algo que también Luis muy amablemente nos mencionaba en su presentación anterior y es como el tema de empleo público en nuestros países es fundamental a nivel general lo que nosotros identificamos en Colombia es que hay muchas debilidades aún relacionadas con el empleo público en nuestro país y esto es un ámbito para nosotros de muchísima alerta porque unas condiciones de empleo público que no dan garantía que no dan estabilidad sobre las cuales es posible generar presiones desde distintos grupos externos bien sea políticas o presiones incluso ilegales no nos permiten contar en el país con un empleo público mucho más robusto mucho más fuerte y mucho más estable y por lo tanto está todavía susceptible a los vaivenes de distintos intereses políticos incluso como lo decía antes posibles injerencias de intereses ilegales lo que encontramos aquí es un llamado muy importante de atención al alto nivel de contratistas de prestación de servicios lo cual evidencia la resistencia a procesos de meritocracia que garantizarían el ingreso de servidores más competentes y comprometidos con los objetivos de las instituciones en más de la mitad de las entidades que medimos la proporción de contratistas con respecto al total de funcionarios de planta es mayor al 60% de las 34 instituciones de educación superior que tienen una proporción de contratistas superior al 60% con respecto a su planta el 35% no tiene lineamientos para el seguimiento y monitoreo de los productos de las personas vinculadas a través de la prestación de servicios este es un tema en el cual tenemos mucha controversia en general con el estado porque nos dicen pues el estado en este momento no cuenta con la capacidad de tener por cuestiones restricciones fiscales a una planta mucho más amplia de funcionarios públicos y por lo tanto es necesario acudir a este esquema de contratos de prestación de servicios de nuevo ya hice una alerta sobre eso pero la otra alerta es lo que se resalta en esta última frase es que a pesar de que eso sea una posibilidad pues hay que tener unos mecanismos de control sobre las actividades que se ejercen por parte de las personas vinculadas a través de este tipo de esquema de vinculación quiero mencionar relacionado con este tema más amplio de contratación pública que también que también identificamos unas debilidades importantes sobre todo en la falta de lineamientos mucho más robustos en el manejo de la contratación pública en las universidades y en las instituciones de educación superior y sobre todo encontramos unas debilidades relacionadas con poder tener una etapa precontractual muchísimo más sólida específicamente en lo relacionado con la aprobación de pliegos de condiciones y con la posibilidad de imponer sanciones a los contratistas que incurren en incumplimientos en materia de contratación pública ¿a qué nos lleva esto? y creo que ya con esto voy cerrando a que nos preguntemos si esos riesgos realmente están siendo abordados de una manera apropiada y lo que estamos viendo lastimosamente también a través de noticias no solamente en años anteriores sino de manera reciente es precisamente la afectación de hechos y denuncias de corrupción en algunas de las entidades públicas de las universidades públicas que estuvimos analizando a través de esta medición tenemos en la universidad de Córdoba un caso una denuncia relacionada con unos intereses pues también de actores políticos encontramos también unas denuncias en la universidad del pacífico sobre prebendas que se estaban entregando a título personal representante de los miembros del consejo superior encontramos por ejemplo también recientemente denuncias en la universidad del atlántico en temas de contratación de personal como lo decía antes relacionadas con la ausencia de criterios de mérito con la debilidad en los procesos de control y en fin esto nos lleva entonces a preguntarnos si realmente las instituciones de educación superior en Colombia están brindadas frente a la corrupción y nuevamente hago el énfasis en este ámbito de corrupción administrativa y ahí creo que la pregunta hay que seguirla contestando no solamente desde un ejercicio de control social como el que hacemos en Transparencia por Colombia sino sobre todo con la participación y el diálogo con las mismas universidades con las mismas entidades de educación superior que son quienes están en el día a día enfrentando pues este tipo de retos cierro pues planteando algunas líneas adicionales de hacia dónde debemos avanzar creo que es muy importante y también pues la experiencia de Chile nos ayuda a ilustrar mucho que el tema de lucha contra la corrupción implica un ejercicio de un trabajo no solamente pues técnico objetivo serio en el cual por supuesto las universidades y la academia están llamadas a participar además implica un liderazgo una voluntad política pero sobre todo esto tiene que llegar a unos procesos de transformación en las prácticas en los comportamientos en el país tenemos un gran número de leyes de regulaciones que realmente consideramos nosotros han sido muy útiles durante varios años y hemos avanzado en nuestro país en la institucionalidad y en la normatividad pero tenemos que seguir dándonos pasos mucho más efectivos en que esas herramientas que tenemos en nuestro país nos ayuden a resolver situaciones que estamos encontrando en el día a día y por supuesto como les decía antes a poder favorecer un comportamiento mucho más orientado al cuidado de lo público como lo que es de todos muchísimas gracias sexto tema de la conferencia la transparencia desde el control fiscal en Colombia es mi deber informarles que por inconvenientes insalvables de última hora el señor contralor de Bogotá doctor Juan Carlos Granados quien aparece en la programación como responsable de esta disertación no pudo asistir al evento en su reemplazo disertará el señor contralor auxiliar de Bogotá doctor Andrés Castro Franco el doctor Castro Franco es reconocido no sólo por su trayectoria personal sino por sus éxitos en las instituciones del orden nacional y distrital donde ha laborado en el año 2000 terminó estudios de derecho en la Universidad Nacional de Colombia y tres años después obtuvo el título de politólogo de la Universidad Pontificia Javeriana realizó una especialización en instituciones jurídico procesales en la Universidad Nacional de Colombia y una maestría en derecho procesal penal en la Universidad Militar Nueva Granada ejerce la cátedra en la Escuela de Administración de Negocios en la Facultad de Humanidades y tiene a su cargo la Cátedra Constitución Política Ética y Responsabilidad Social fue asesor jurídico de la Unidad Técnica Legislativa de la Cámara de Representantes investigador del Consejo Superior de la Judicatura asesor para el control interno del Fondo Nacional de Estupefacientes asesor jurídico del Partido Liberal personero delegado para la segunda instancia y asesor del Ministerio de Justicia actualmente reitero es el Contralor Auxiliar de Bogotá con ustedes el doctor Castro Franco Bueno un saludo muy especial a todos los asistentes quiero extender un saludo al señor rector al señor vice rector al doctor Luis Plazas de la Embajada de Chile al doctor Andrés Hernández de Transparencia por Colombia al doctor Fernando Segura del Departamento Administrativo de la Función Pública a la doctora Flor Alba Torres mi profesora a la doctora Wanda Fernández mi profesora y por supuesto no puedo dejar de saludar a la profesora doctora Rosa Herminia muy grato poder estar en esta mañana en nuestra universidad en nuestra alma mater y extenderles un saludo del señor contralor con quien tuvimos oportunidad de compartir aquí en las aulas de la universidad pero quien a última hora por motivos ajenos a la que era su voluntad de estar hoy acá en esta disertación le tocó atender otros compromisos bueno yo quiero compartir y de acuerdo al tema que hemos planteado y en relación con la función que estamos desempeñando en este momento desde la Contraloría de Bogotá cuatro o cinco temas relacionados con el ejercicio del control fiscal y su relación con el tema de la transparencia somos una cultura muy dada a resolver temas de manera muy fácil hoy en día los grandes problemas los grandes escándalos de corrupción que no sólo se dan al interior de las instituciones del distrito o de la nación sino a nivel global pues la fórmula que tenemos es la de empezar a eliminar unas instituciones y proponer otras y este es un debate que se viene dando desde hace muchos años en torno al tema del ejercicio del control fiscal tal y como está diseñado desde el año 23 en el Estado colombiano y hoy somos víctimas en las Contralorías de esas apreciaciones las Contralorías nos toca eliminarlas y será que eliminando las Contralorías se van a dejar de presentar prácticas de corrupción que atenten con la transparencia será que garantizamos que si pasamos de un modelo de Contralorías a un modelo de Tribunal de Cuentas van a dejar de presentarse este tipo de situaciones entonces ahí hacemos un primer planteamiento en torno a la necesidad del fortalecimiento institucional no sólo de las Contralorías sino de todas las entidades de la República nosotros en este momento los que ejercemos cargos públicos nos vemos abocados a situaciones muy incómodas por el simple hecho de hacer un ejercicio de una función pública somos víctimas de los medios de comunicación somos víctimas en medios académicos somos víctimas en medios sociales y la realidad es otra pues desafortunadamente en las instituciones sí se presentan situaciones donde se desconoce el mandato constitucional y el mandato legal frente al tema de la responsabilidad del servicio público pero esas son situaciones excepcionales esas no son situaciones que podemos entrar a generalizar situaciones que si se presentan por parte de dos tres funcionarios pues no puede terminar afectando toda la institucionalidad esto lo hemos venido discutiendo no sólo con los organismos de control fiscal hace unos días en una reunión con las instituciones de la administración de justicia liderada por el presidente del consejo seccional de la judicatura de Bogotá y Cundinamarca se planteaba el tema y es la necesidad que hay de entrar a hacer un fortalecimiento institucional y en las disertaciones anteriores ya se han hecho unos planteamientos al respecto necesitamos unas instituciones sólidas unas instituciones que tengan toda la credibilidad y para eso debemos generar unas dinámicas y debemos generar unas alianzas que nos permitan generar unos resultados mucho más eficaces y mucho más eficientes históricamente les venía comentando y para volvernos a centrar en el tema de las contralorías siempre hemos tenido una relación de contraloría con el tema de corrupción con el tema de transparencia una vez la misión que me representa sus conclusiones en el año 23 un momento en el cual la coyuntura no era muy diferente a la que estamos viviendo hoy situaciones de corrupción escándalos de corrupción con una gran diferencia que eran mucho menos divulgados porque pues los medios y los recursos de la época no van a la vanguardia como vamos hoy ya hubo un escándalo en menos de una hora lo conoce todo el país entonces se crea la contraloría para realizar el control fiscal y que es el control fiscal entonces tenemos la definición que nos trae el artículo 267 de la constitución política que nos dice el control fiscal es una función pública que ejerce la contraloría general de la república la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares y entidades que administren fondos o bienes de la nación y entonces ahí es el tema el control fiscal dentro de los temas de transparencia y corrupción pues entra a jugar un papel fundamental porque es la posibilidad que van a tener los ciudadanos de conocer o de ejercer un control sobre cómo la administración viene gastando los recursos esa es una definición tradicional que básicamente desde los inicios del ejercicio del control fiscal se ha fundamentado en el componente financiero pero adicional a eso ha tenido unas modificaciones y con la entrada en vigencia la constitución del 91 si ustedes bien recuerdan los antecedentes que se dieron desde la séptima papeleta los factores estructurales y los factores coyunturales que permitieron que se realizara la asamblea constituyente el tema de la corrupción era un tema estructural teníamos instituciones permeadas por organizaciones privadas que estaban poniendo al servicio de sus intereses las entidades públicas de ahí que muchos de los titulares del ejercicio del control fiscal se vieran involucrados en grandes escándalos tuvimos contralores generales de la república presos cuestionados inmiscuidos en grandes escándalos y ahí se da un planteamiento de una transformación institucional y es donde se elimina el famoso control previo que posteriormente en la sentencia C-103 del año 2015 la corte hace una rotunda claridad en torno a que el ejercicio del control fiscal desde las contralorías ya no debe ser previo sino que debe ser posterior y selectivo y que buscaba con esto eliminar una vieja práctica que se venía dando con el control previo y era que las contralorías entraban en un ejercicio de coadministración y que se estaba desnaturalizando el planteamiento del ejercicio del control posterior si hacemos un control previo pues no tiene sentido hacerlo previo y hacerlo posterior porque ya lo hicimos entonces aquí se busca robustecer un poco ese ejercicio del control fiscal haciéndolo de manera posterior y selectiva dentro de la estructura del modelo de Estado se hace una profunda distinción quien conforma cada una de las ramas del poder público y adicional a eso tenemos unos órganos autónomos e independientes título 10 de la Constitución nos habla de órganos de control donde tenemos el control fiscal y el tema del Ministerio Público ese control fiscal va a estar en cabeza de la Contraloría General de la República y en los entes territoriales se da la posibilidad de que se creen las Contralorías territoriales que van a tener competencia dentro de su jurisdicción hoy en Colombia que tenemos dentro de esta estructura y dentro de lo que planteó el artículo 272 de la Constitución con respecto a las Contralorías territoriales tenemos 63 Contralorías territoriales una por cada departamento y las otras que están en su gran mayoría en los entes territoriales que son capital de departamento y algunos municipios que reúnen algunas condiciones especiales que están dadas en la ley para que puedan crear sus Contralorías tenemos unas Contralorías que tenemos que manifestarlo en ese ejercicio de control fiscal no tienen las herramientas suficientes hoy casualmente tenemos una reunión de junta directiva del Consejo Nacional de Contralores para estudiar dos situaciones el Contralor del municipio de Dos Quebradas no tiene como seguir funcionando a partir de hoy entonces ese ejercicio se ve afectado por ese tipo de situaciones el señor Contralor del Guaviare no tiene recursos para venir a una capacitación que está haciendo hoy la Contaduría General de la República entonces este tipo de situaciones nos llevan a hacer un planteamiento en torno a que tenemos muchas herramientas ya lo planteaba el doctor Hernández en el tema normativo tenemos todas las herramientas pero ya en el tema de entrar a operativizar lo que está en esas normas pues en muchas situaciones genera muchas dificultades Bogotá no es la excepción Bogotá es una Contraloría muy robusta aparentemente pero nosotros vamos a hacerle por ejemplo auditoría a la empresa de acueducto nos encontramos que la empresa de acueducto tiene un equipo de 50 contadores y nosotros con nuestro equipo auditor llegamos dentro de ese equipo con un contador ese contador tiene que entrar a hacer un análisis obviamente es selectivo no se hace un análisis de todo porque no se tiene la capacidad para hacerlo pero ahí se tienen unas restricciones porque estamos enfrentados frente a un equipo mucho más robusto en torno a eso desarrollos legales del control fiscal muchísimos ya se han comentado algunos ley 42 ya tenemos los nuevos principios y el desarrollo del artículo 267 del 268 donde dicen los principios del control fiscal eficacia eficiencia equidad economía y valoración de costos ambientales aquí ya también hay un una transformación en ese ejercicio del control fiscal pero también advertimos que siguen habiendo unas limitaciones para poder entrar a operativizarlo dentro de todo el sistema de control fiscal que está estructurado en el Estado cuando hacemos el paso del Estado de Derecho de la Constitución del 86 al Estado Social de Derecho incluimos unos componentes adicionales ya no estamos fundamentados en el modelo de desarrollo de la modernización que se fundamenta única y exclusivamente en el tema económico ya no vamos a hacer únicamente ese análisis del componente financiero sino que aquí en esta Constitución cuando nos incluye como principio la valoración de costos ambientales es tenemos que generar las herramientas no podemos limitar el ejercicio de ese control únicamente a lo económico sino también poder medir ese impacto ambiental de esa ejecución que se está haciendo de los planes de desarrollo de cada uno de los entes territoriales y en eso 26 años después de entrada en vigencia la Constitución hoy seguimos trabajando en la construcción de esa herramienta desde la Contraloría de Bogotá y con la ayuda de la Universidad Nacional con la participación de entidades del orden nacional estamos próximos a hacer una primera prueba piloto de esta medición la cual queremos presentarla a todas las demás entidades de control fiscal para que podamos hacer esa valoración cuál es el costo ambiental de esas decisiones que se están tomando cuánta plata le hemos invertido al río Bogotá y la conclusión es que hoy está más contaminado que ayer qué está pasando con la utilización de esos recursos pero además la tendencia al control fiscal no se está quedando solo en el tema financiero y en el tema ambiental nosotros como Contraloría hacemos parte de una organización internacional de entidades fiscalizadoras que para el caso de América Latina es la OLA-CEP que a su vez la OLA-CEP hace parte de la INTOSAI y hoy la tendencia del control fiscal nos está llevando a que también generemos unas herramientas para hacer una medición de cómo se vienen implementando los objetivos de desarrollo sostenible y en este momento con la OLA-CEP estamos participando en el desarrollo de una auditoría coordinada que es una modalidad que maneja esta organización en la cual todos los países miembros de la OLA-CEP que manifiesten su voluntad de quererlo hacer hagamos una auditoría con la misma metodología obviamente ajustada a las realidades jurídicas y normativas del Estado colombiano en materia de equidad de género y hay una preocupación en el ejercicio del control fiscal por estos temas que van a generar un impacto social y en el cual también se está haciendo una inversión grande en el tema de recursos pero adicional a eso hay unos temas que requieren que se haga la valoración desde estas ópticas para poder medir cómo se está contribuyendo en el tema de desarrollo frente a cada uno de los planes que se vienen planteando consideramos que dentro de ese fortalecimiento es importante la participación de todos y si me permiten el término de todos los grupos de interés que se relacionan con el tema del control fiscal necesitamos fortalecernos internamente y aquí aprovechando un poco el tema del foro traigo a colación un dato que me parece oportuno compartirlo en la mañana de hoy es una vez se hace un gran estudio en Harvard sobre los grandes escándalos mundiales en materia económica se entra a hacer un estudio porque en esos grandes escándalos hay una participación importante de egresados de esta escuela de negocios y entonces para resumir y para poder avanzar con el tema se llega a la conclusión o se hace un análisis sobre cuál fue el plan de estudios que se impartió a este grupo de egresados y se concluye que desde el punto de vista técnico era impecable pero dentro de su plan de estudios nunca se generaron unos espacios en los cuales entrar a disertar sobre un componente que también parece fundamental en el ejercicio del control fiscal y es el tema ético y hoy acá cuando veíamos la definición de lo público esa es una cultura en la cual tenemos que trabajar lo público es de todos y si es de todos lo tenemos que cuidar entre todos y entonces en la Contraloría en este momento con la participación de la Universidad Nacional acabamos de celebrar nuestra primera jornada de gobierno ético en la cual consideramos que sentar a nuestro equipo de auditores a nuestro equipo de apoyo a que podamos debatir sobre cómo estamos haciendo ese ejercicio del control fiscal qué resultados estamos proponiendo y qué propuestas ellos tienen para poderlo mejorar y poder construir unos códigos que no se queden únicamente planteados sin cumplimiento de un mandato normativo sino que se puedan implementar en este ejercicio nos va a permitir tener un fortalecimiento que va a generar unos resultados mucho más eficaces en torno a lo que nosotros podemos generar hacia afuera y sobre todo lo que nosotros podemos generar en ese ejercicio interno además tenemos otra serie de iniciativas en torno al fortalecimiento de ese ejercicio pero en busca de evitar que se presenten casos de corrupción tenemos la iniciativa de los controlores estudiantiles nosotros dentro de ese esquema de ejercicio bueno les voy a contar muy rápido tenemos tres grandes procesos misionales uno donde hacemos un análisis macroeconómico y de desarrollo de política pública luego con esos insumos junto con otra información que logramos recoger para plantear nuestros procesos auditores realizamos nuestras auditorías que las tenemos en tres modalidades una auditoría de regularidad en la cual ya no tenemos solo el componente financiero sino tenemos el control de gestión y el control de resultados que tiene que mide otros factores y finalmente llegamos a los procesos de responsabilidad fiscal en los cuales pues entramos a establecer si se ajustó o no al mandato legal entonces acá en este primer proceso misional la participación ciudadana es fundamental de donde recogemos nosotros los insumos entonces tenemos un componente en el cual estamos formando los controlores estudiantiles y estamos fortaleciendo los grupos de control social porque tenemos la limitación de recursos que les digo y esto nos ha generado un muy buen resultado en la dinámica que hemos venido realizando en Bogotá porque hemos logrado detectar temas que no teníamos incluidos en las auditorías donde efectivamente había una utilización cuestionable y reprochable de los recursos dentro de las nuevas tendencias que ya es un tema que no es propio del control fiscal a nivel nacional sino es un tema internacional vuelvo y le reitero el tema de los objetivos de desarrollo sostenible es un tema que es esencial y fundamental hoy en el ejercicio del control fiscal pero sobre todo con el objetivo de desarrollo sostenible número 16 nosotros dentro de la dinámica de la actividad que desarrollamos debemos generar un sistema de rendición de cuentas permanente y si hacemos o si hacemos no y con el uso de las tecnologías debíamos tenerlo con una periodicidad muy corta en la cual todas las personas todos los ciudadanos tengan la posibilidad de conocer cuál es el resultado de ese ejercicio del control fiscal además para este fortalecimiento es esencial trabajar el objetivo de desarrollo número sostenible número 17 necesitamos hacer alianzas nosotros encontramos hoy un control fiscal en una etapa muy rígida le pedimos al sujeto que nos rinda la cuenta en aproximadamente unos 120 formatos y ustedes creo que han sido dolientes y vamos a revisar y hay otros instrumentos donde ese mismo sujeto ha rendido esa información dos o tres veces a otras entidades y eso lo único que hace es debilitar el sistema entonces estas alianzas deben ir orientadas a que a que rompamos un poco ese control tan rígido o tan frío empecemos a articular por lo menos la información que recibimos pero ojalá pudiésemos articular entre todas las entidades del estado la información hacer uso de las grandes bases de datos hoy en el control fiscal hablar de big data es un tema importante si manejamos big data vamos a tener la posibilidad de tener una muestra mayor en materia de recursos vamos a tener también la posibilidad de tener una cobertura sobre un mayor número de los recursos ejecutados en eso estamos trabajando y en eso la universidad con la Contraloría de Bogotá viene realizando varias mesas de trabajo con miras a cómo podemos fortalecer esto con el único objetivo de generar unos instrumentos que nos permitan hacer mediciones que eliminen prácticas que se salgan de los parámetros del ejercicio del servicio público tal y como está consagrado en el artículo 6 los servidores públicos estamos únicamente limitados a cumplir con la Constitución y la ley no podemos ir más allá ni dejar de hacer lo que está ahí entonces en ese orden de ideas venimos trabajando adicional a eso tenemos normatividad que hay que resaltar ha sido muy importante nos ha dado muchas más herramientas y para citar acá un caso puntual están las comisiones de moralización regionales tenemos la comisión de moralización de Bogotá y Cundinamarca donde participan todas lo que tradicionalmente conocemos como las IAS y ahí hemos generado una articulación y hemos propuesto unos temas a los cuales les hemos podido hacer seguimiento en los cuales hemos podido mejorar resultados en los cuales ese trabajo armónico nos ha permitido que las entidades y las instituciones donde se vienen presentando prácticas reprochables no se miren de forma desarticulada y ahí los resultados se puedan dar mucho más rápido finalmente tenemos unos casos para mencionar y para afianzar un poco la necesidad de que se fortalezca el ejercicio del control fiscal casos puedo citarles muchos se me ocurre uno en este momento que estaba poco en la coyuntura del distrito en el año 2005 el consejo de Bogotá le aprobó a la administración distrital recursos por valorización para realizar 171 obras en el año 2009 aumentan dos y retiran cuatro y en el año 2013 ahí la memoria me va a fallar yo creo pero retiran como 70 entonces de las planteadas inicialmente de las 170 y algo solo se ejecutaron 41 el 29% se tenía proyectado un recaudo de cerca de 2 billones se recauda cerca de un 1.1 billones y de ese recaudo tocó devolver un porcentaje importante a los contribuyentes porque finalmente no se realizaron las obras y en el ejercicio del control fiscal se le advirtió al consejo de Bogotá y a la ciudadanía general la inconveniencia que en este momento llevaba el plantear un nuevo cobro por valorización el cual fue acogido porque es un tema que no tiene toda no genera toda la confianza en el contribuyente pues no podemos entrar a implementarlo porque lo que se ha mostrado ahí es un tema de falta de capacidad institucional para poder ejecutar otro caso hoy estamos frente a un plan de desarrollo en Bogotá supremamente ambicioso en términos de recursos el Bogotá mejor para todos en los cuatro años tiene planteados recursos por los 96 billones de pesos fuentes de financiación entonces tenemos ingresos corrientes transferencias y recursos de capital en esos ingresos pues vamos a tener el tema valorización que ya no fue vamos a tener la enajenación de activos que básicamente nos están proponiendo los ETB y la empresa de energía vamos a tener los convenios de cofinanciación con la nación para el tema del metro la nación va a financiar el 70 lo que está aprobando el consejo en este momento el 30 y el tema de recursos propios a hoy hay las APP lo más importante el tema de las APP a hoy hay en ejecución una APP que ustedes creo que la han visto si han pasado por el coliseo el campín es la única que está en ejecución por 70 mil millones y es una APP que no corresponde a este plan de desarrollo entonces ahí también en ese ejercicio del control fiscal venimos advirtiendo que mucho de lo que está planteado en el plan de desarrollo no se va a lograr finalizar bueno tenía algunos otros temas para comentarles pero por cuestiones de tiempo quiero plantearles cuatro conclusiones en torno al tema que se nos ha propuesto el control fiscal es necesario para hacerle seguimiento al uso de los recursos públicos este es un es tan necesario y es un control que le va a permitir al ciudadano conocer en qué se está gastando la plata de los impuestos y la plata o los recursos que tiene cada una de las administraciones para ejecutar sus planes el control fiscal frente al tema de transparencia para generar mejores resultados debe generar una articulación con las demás entidades donde se pueda simplificar un poco en materia de información pero se pueda ampliar el tema de muestra y de análisis de recursos ejecutados se necesita con urgencia un fortalecimiento de las contralorías no podemos tener contralorías en las cuales no haya un ingeniero civil y gran parte de los recursos que se estén ejecutando en ese departamento sean en obra civil hay una limitación presupuestal que lo único que ha llevado es a que se limite el que hacer y la razón misional y funcional de las contralorías y es necesario que desde el ejercicio del control fiscal se construya una cultura del respeto por lo público lo público es sagrado y eso lo debemos trasladar no sólo al interior de los sujetos de control sino que lo debemos trabajar desde los colegios desde las familias y sobre todo en la formación de los profesionales agradezco mucho esto era lo que tenía para plantearles inicialmente y quedo atento a cualquier inquietud que se pueda presentar conferencia del doctor Fernando Augusto Segura Restrepo tema como fortalecer la relación de los ciudadanos con el estado el doctor Segura Restrepo es internacionalista y politólogo de la Universidad del Rosario con posgrado en transparencia y lucha contra la corrupción de la Universidad de Chile especialista de la Universidad de los Andes en gestión regional del desarrollo y durante seis años trabajó en transparencia por Colombia como líder en la promoción de la transparencia y en la lucha contra la corrupción en el país desde allí evaluó los riesgos de corrupción de las entidades públicas en el índice de transparencia organizó la línea de transparencia en la contratación pública y como coordinador nacional del proyecto Internet para la rendición de cuentas promovió la participación ciudadana a través del uso de TIC en el año 2010 llegó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia entidad en la que se desempeñó como asesor de entidades nacionales para la implementación de la estrategia de gobierno en línea fue coordinador de gobierno en línea del orden territorial y coordinador de política y regulación dentro de sus principales logros se destaca el desarrollo de la estrategia para llevar el gobierno en línea a los 1,102 municipios y 32 gobernaciones del país antes de ingresar al equipo de la función pública coordinó durante dos años la puesta en marcha e implementación de la política pública de acceso a la información desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República actualmente es el director de participación transparencia y servicio al ciudadano del departamento administrativo de la función pública con ustedes el doctor segura restrema Hola buenos días a todos muchas gracias a la universidad al señor rector y a los compañeros de la mesa pues a la universidad por la invitación y un saludo especial para todos primero que todo me excuso hubiese querido estar desde el momento inicial del foro pero precisamente por mis gustos por la academia dicto todos los semestres un módulo de un mes en una universidad sobre ética y transparencia iba de 7 de la mañana a 9 y media y pues no podía decirle a mis alumnos podía invitarlos pero la agenda de la clase me impedía acompañarlos desde temprano pero es un placer para mí estar también estaba comentando la doctora un saludo especial de la directora de la función pública Liliana Caballero Durán egresada de esta universidad tanto de pregrado como de posgrado y secretaria general de la universidad en dos periodos de rector entonces ella ama la universidad es más me llegó la invitación a mí les comentaba y me dice ¿por qué vas a ir tú? ¿por qué no me invitaron a mí? ella estuvo la semana pasada precisamente aquí en un escenario hablando de innovación y de gestión pública en el marco de estos temas pues bien efectivamente ya hemos escuchado este tipo de eventos tiene una ventaja porque no tiene la visión internacional tiene la visión desde la sociedad civil tiene la visión desde los entes de control tiene la visión de la academia y a mí me toca hablar de la visión desde la definición de política pública y desde el gobierno nacional creo que tenemos un foro que tiene todos los puntos de vista para que si nos alineamos adecuadamente pues debería ser ideal para el desarrollo de las políticas públicas pero creo que en mi caso es uno de los roles menos afortunados porque pues somos los encargados de liderar que estos procesos realmente se lleven a cabo hoy les voy a hablar de un tema que está muy cercano pues al tema del foro y es cómo fortalecer la relación de los ciudadanos con el Estado no hay fórmulas mágicas el Estado colombiano lleva años formulando normas y lineamientos de política para que estos temas se avancen porque al final cuando decimos que vamos a luchar contra la corrupción que vamos a mover estrategias de providad pública que vamos a fortalecer los mecanismos de control o el rol de la academia lo que estamos es trabajando en torno que los ciudadanos confíen en lo público confíen en lo público tanto para ejercer sus derechos y obligaciones como para ejercer el control calificado que deberían hacer y ojalá más allá del control para que participen en el quehacer de lo público y parte de eso es de lo que vamos a hablar la mañana de hoy sobre todo la apuesta que desde el gobierno nacional y desde función pública la entidad de la que hago parte pues tenemos en la materia ¿está el control? en última son dos partes eso nos importa que la presentación sea corta no solemos hablar bastante quiero preguntarles antes de empezar ¿quiénes aquí son servidores públicos? que me alcen la mano la mayoría servidores públicos de la universidad de otras entidades bueno tenemos de otras entidades estudiantes hay estudiantes ¿y de la universidad? bueno allá ahí tenemos perfecto esto lo hago para saber con qué tanto lenguaje técnico hablo si son servidores públicos cuando les cite la norma el plan y demás ya van a saber a qué estoy haciendo referencia mi presentación tiene dos partes una vamos a hablar de una contextualización de por qué es importante incentivar la confianza y vamos a contarles cómo es la estrategia que desde el gobierno estamos trabajando para mejorar la confianza de los ciudadanos en lo público y estas son dos preguntas confían los ciudadanos en el estado confían los ciudadanos en los servidores públicos y para responderla nos apoyamos en varias fuentes esta gráfica que ven acá es el resultado de una encuesta que Corpo Visionarios la organización que lidera Henry Murray viene haciendo hace varios tiempos sobre qué tanto confían los ciudadanos en las instituciones independientemente que sean públicas y privadas cuáles son aquellas que despiertan mucha confianza y cuáles son aquellas en las que no se confía y estos son los resultados está un poco pequeña la letra voy a leerla para aquellos que no pero digamos acá vemos aquellos en los que más confían y para alentar a la universidad después de lo que comentaba la doctora Marta de los resultados del índice de transparencia tranquila que todavía en lo que más confían los ciudadanos es en los maestros el 60% de las personas de la encuesta estableció que en los que más confían es en los maestros lo cual para el caso de ustedes está muy bien tienen todavía un aliciente para seguir trabajando en el segundo lugar está la iglesia y en tercer lugar el ejército obviamente hay muchas razones por las cuales pero uno de los análisis que hacemos de la mano con Corpo Visionarios es que en últimas estos tres escenarios en nuestro país son aquellos en los que la gente tiene más relación directa todos en la vida tenemos relación con algún maestro todos profesamos algún tipo de religión y en nuestro caso en el país mayormente católico y ahorita con la presencia del Papa lo comprobamos estamos cercanos a algún tipo de comunidad religiosa y en nuestro país azotado por la violencia el ejército que tiene más de 480 mil uniformados es la autoridad pública que más presencia hace en el territorio nacional entonces uno dice la confianza al final está relacionada porque tanta cercanía tengo yo con la persona porque entre más cerca si lo conozco pues puedo confiar más que si nunca lo veo y son solamente los medios de comunicación los que me hablan de él pero vámonos al otro lado de la encuesta con solo el 7% de confianza el Congreso de la República y de la mano con un 8% estamos los servidores públicos que paradójico porque en su caso son maestros y servidores públicos a la vez entonces bueno ustedes tienen un consuelo ahí que se hacen una media geométrica salen para mi caso pues yo hago parte del 8% en el que solamente la gente confía en Colombia y cuál es la reflexión que efectivamente estamos acostumbrados a creer que bueno en el caso del Congreso y de los políticos pues son los políticos son los corruptos son los que manipulan la maquinaria y son los protagonistas de los grandes actos de corrupción y los servidores públicos porque de la mano de ellos nos asocian con esa persona que está detrás de un escritorio que por lo general se limita a hacer lo mínimo y si puede hacer menos de lo que le toca mucho mejor y que infortunadamente también se asocia al que comete los actos de corrupción y obviamente eso hace que la imagen que tenemos los servidores públicos sea débil uno le pregunta y yo estoy seguro que le pregunto a la mayoría de ustedes que tanto confía en los servidores públicos y la gente también vacila pero si uno le pregunta a la mayoría de personas al menos una persona de su familia trabaja en el sector público y uno le pregunta y esa persona es corrupta ah no 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 mi mamá es servidora pública pero ella es esa no es el resto y eso es lo que nos pasa a los colombianos esto no significa que vamos a buscar justificaciones porque nos ven mal es una realidad y es una realidad que viene de generaciones y lo que partimos como la premisa en función pública como líderes de la política de empleo público y de fortalecimiento del rol del servidor público es esto sabemos que es una tendencia pero no podemos permitir que se convierta en una realidad son percepciones y nuestro rol es al final enaltecer el servicio público porque al final queramos o no somos los servidores públicos los que hacemos que la maquinaria estatal avance entonces ¿cuál es el reto? trabajar porque la confianza se recupere no lo vamos a hacer de la noche a la mañana no es un tema que se haga en uno o dos periodos de gobierno y lo sabemos pero hay que empezar y el camino es tener un norte claro para ello entonces pues empezamos a trabajar y hay varias encuestas que trabajan directamente preguntando a los servidores públicos oiga ¿por qué estamos tan mal percibidos? el DANE hace una encuesta que es la encuesta de desempeño institucional que muy seguramente ustedes que son servidores de la universidad han tenido que diligenciar que preguntan anualmente a los servidores sobre percepción de varios temas sobre la capacidad de liderazgo de sus jefes sobre la lucha contra irregularidades al interior de la entidad sobre que tanto promueven el acceso a la información muy desde la percepción del servidor para ver en qué está fallando la entidad y una de las preguntas que se hace en la encuesta encuesta que por cierto aquí publicidad para Andrés fue liderada desde 2003 por transparencia por Colombia y en el 2005 pasó a ser institucionalizada por el DANE una de las preguntas es de los siguientes factores cuál es el que de los siguientes factores cuál es el que más puede influir para que se presenten prácticas irregulares en la administración esta es una respuesta este es el agregado de respuesta que dieron los servidores públicos de entidades nacionales el año pasado a la encuesta miren lo que nos dice que sea por presión del superior inmediato solamente lo piensa el 2.7% que sea por presión de particulares sobre directivos de la entidad o sea de terceros lo piensa el 4.1% que sea sobre vacíos o falta de claridad de la legislación de la regulación de los procedimientos lo piensa el 7.2% que es por falta de sanción aquí para el contralor que estaba es el 8.6% ninguna de las anteriores el 10% casi y por falta de control administrativo y bajos salarios el 12 y el 13% respectivamente cuál fue la respuesta ganadora digámoslo así con un 41.1% de los servidores encuestados en todo el gobierno nacional la respuesta es que por ausencia de valores éticos entonces ahí empieza Cristo a padecer porque una cosa es que uno haga política pública para que la entidad se fortalezca y otra cosa es hacer política pública para que la persona adquiera valores cuando todos sabemos que los valores como dice la frase pues vienen de la casa se fomentan en el colegio se consolidan en la universidad entonces pues uno dice pues si es eso por las cuales las personas son corruptas ¿qué hay que hacer? sobre todo ¿qué hay que hacer desde lo público? ustedes como la academia seguramente ya saben que tienen otro rol y el ministerio de educación sabe que tiene un rol mayor pero el tema uno nos deja claro que al final es el acto no lo hace la institución el acto corrupto lo comete la persona y son las personas como seguramente Andrea les comentaba pues que a partir de un escenario de probabilidad de ser corrupto pues se siente más cercana a cometer el acto entonces pues ante este panorama tenemos dos retos como entidades de gobierno uno pues tenemos que seguir fortaleciendo la institucionalidad obviamente trabajando desde la formulación de política pública desde el trabajo pedagógico para que las entidades realmente cumplan con la norma y puedan cumplir con los mínimos esperados en materia de transparencia acceso a la información y participación y otro tenemos que trabajar con los servidores públicos con las personas porque de nada sirve tener las leyes que dicen que hay que hacer o entes de control que sancionan como nos contaba el contralor si las personas no tienen temor de Dios o sencillamente no les importa el tema temor de Dios estoy refiriéndome a las sillas que es lo que por lo general asusta al servidor público entonces pues cuál es nuestra hipótesis que si que tenemos el reto de generar condiciones institucionales favorables para relacionamiento entre el Estado y los ciudadanos y que el resto está tanto en las entidades como en los servidores tanto en la política pública como el trabajo individual que se haga en trabajar con los servidores y entonces hemos caracterizado un triángulo autoría nuestra con Liliana Caballero que lo llamamos el triángulo de la confianza que tiene tres vértices con los tres actores principales en los cuales vamos a enfocar nuestro trabajo el primero pues la institucionalidad el conjunto de organizaciones necesitamos que las entidades públicas tengan normas regulaciones y lineamientos claros que leigan a la entidad qué hacer para trabajar mejor en pro del relacionamiento con el ciudadano entonces aquí decimos hay que fortalecer los lineamientos en materia de planes de cómo se planea cómo se programa cómo se ejecuta de los temas de vigilancia y seguimiento a las entidades de tal forma que las entidades sepan que tienen que tener unas reglas mínimas de comportamiento el plan anticorrupción de atención al ciudadano y los demás instrumentos son instrumentos de tipo institucional que marcan el norte hacia donde debería ir una entidad y que independientemente que haya uno u otro servidor que cambie de director deberían marcar el camino que se sigue institucionalmente muchas veces si la entidad desde la cabeza la institución no tiene planes ni programas serios pues los servidores tampoco los van a tener entonces esto tiene que estar desde arriba pero hay otro actor fundamental y son los servidores públicos porque de nada sirve tener una entidad que tenga unos planes robustos muy bien hechos con unos diagnósticos eficientes o unas leyes elaboradas a conciencia si los servidores públicos que somos los encargados de implementarlas pues no las conocemos no estamos capacitados o no nos interesa cumplirlas que es lo que pasa muchas veces al final dicen ay me toca hacer un plan de anticorrupción hago una lista de chequeo me invento tres actividades y salgo del tema y me evito que el lente de control llegue no porque hay un tema entonces ya empieza uno a darse cuenta que efectivamente hay un tema de trabajo directo con las personas que tienen que ser tanto comprometidas como meritorias no solamente es que yo sepa el tema sino que tenga la experiencia y la capacidad de liderar el tema y aquí hay un proceso interno de rendición de cuentas permanente que hay que liderar en nuestro país la tendencia es que tenemos servidores de carrera administrativa que implica esto que son servidores que están en permanente en la entidad pero cambian sus jefes muchas veces llega que hay un jefe que tiene unas normas de juego unas reglas de juego y nunca bajan a los servidores entonces independientemente que haya un jefe innovador el aparato burocrático sigue andando a un paso mucho más lejos y en tercer lugar el más importante los ciudadanos al final los que estamos en lo público nos debemos a los ciudadanos la razón de ser de todas nuestras instituciones es porque hay una u otra función que está relacionada con la satisfacción de una necesidad o la garantía de un derecho de un ciudadano y en ese orden de ideas deberían ser los principales motores para la toma de decisiones y para los ajustes institucionales tanto hacia los servidores como hacia las entidades en temas relacionados permanentes de promoción de diálogo y de corresponsabilidad y sobre todo pues de confianza yo necesito que las entidades tengan canales escenarios planes que permitan que el ciudadano se acerque y tenga servidores que sean capaces de tener los canales adecuadamente administrados y de la mejor forma de nada sirve que una entidad tenga el mejor PBX y la línea gratuita si el que responde detrás del teléfono le contesta con tres piedras de la mano y le tira el teléfono eso pasa y entonces es un tema de trabajo conjunto nos pasa mucho en temas de tecnología dicen no lanzamos el aplicativo y el servidor no sabe utilizar el aplicativo entonces nunca prospera y me pasa a mí con el tema de trámites todo el tiempo saca la entidad el trámite en línea pero los que tienen que usar el trámite al interior de la entidad no saben cómo funciona el sistema de información entonces estos son ejemplos de que tenemos que trabajar en conjunto y adicionalmente tenemos perdón otra apuesta una apuesta muy cercana a los afectos de la directora de transparencia y es todo el modelo de Esther y de Antanas Mocus frente al tema de cambio cultural y es que si efectivamente nos está arrojando la estadística que el problema no está en las instituciones o en las normas sino principalmente en el tema de valores éticos en las personas entonces pues tenemos que hacer un proceso en el cual logremos articular la ley con el comportamiento cultural con el comportamiento moral y es aquí donde nos apoyamos en la teoría del profesor Mocus de que hay que articular la ley la cultura y la moral ley entendida como el conjunto de normas que nos regulan entonces la ley la constitución el plan el decreto que nos dice y que si todos cumpliéramos al pie de la letra seríamos hermanitos de la caridad trabajando perfectamente pero ¿qué pasa? tenemos leyes leyes muy buenas muchas apoyadas digamos la ley de transparencia muy derivada del modelo chileno y de la ley de transparencia que son muy buenas pero que uno se da cuenta pero ¿por qué si esa ley en Chile si fue exitosa en Colombia? no porque tenemos otros factores que influyen en la implementación de la ley por ejemplo el tema cultural y es que una cosa es lo que dice la ley lamentablemente y otra cosa es la percepción y apropiación de la ley que tenemos en las sociedades y en las culturas puede ser desde una misma institución como de una misma región del país o un mismo país en su todo y es que nos pasa a nosotros esa frase famosa de aquí la ley 80 no pegó ¿quién no la ha oído? que efectivamente dicen ¿usted por qué violó el proceso contractual? no, es que aquí la ley no pegó es muy común y como es común que la ley no opere entonces culturalmente es aceptado y nadie hace nada todos giran en torno a la dinámica cultural yo recuerdo y doy siempre esta anécdota cuando yo trabajé en Transparencia por Colombia ya hace 10 años o más me tocaba ir a municipios a trabajar con concejales estábamos trabajando en un índice de transparencia municipal y nos tocaba reuniones con concejales para saber la problemática del municipio entonces la primera pregunta que uno le decía al concejal es ¿cuál cree que es el principal riesgo de corrupción del alcalde? y un concejal de un municipio norte de Santander nos respondió esto que a mí el alcalde no me da el 10% de los contratos que la ley me asignó así como así sí es que los concejales teníamos derecho tenemos derecho al 10% de los contratos y el alcalde a mí no me quería dar sino dos contratos y yo tengo derecho y tenía el cálculo como 15 pero de qué ley sale eso no no y además que era era paradójico porque era un municipio de 11 concejales entonces las matemáticas no cuadraban si eran 11 concejales y le tenían que dar a cada uno el 10% entonces tendría que tener una contratación del 110% pero qué pasaba que el tema culturalmente estaba tan apropiado que hasta la misma gente creía que era un mandato legal y nos pasa mucho la gente cree que violar la norma es completamente válido y así nos pasa nos pasa en el país y aceptamos entonces yo después de las 12 de la noche cruzo el semáfono en rojo porque no me vienen y me atracan o yo no me pongo el cinturón de seguridad porque eso talla y entonces violo la norma ahorita el código de policía no pueden tomar en espacio público entonces camuflo la botella para que no se den cuenta y pasa y nos pasa como sociedad y cuando uno analiza ese tipo de comportamientos culturales y los compara a países como Chile es que se da cuenta porque uno está como está porque uno a pesar de que la ley es igualita y bonita como la chilena la capacidad cultural de apropiar la norma no está esa frase colombiana de echa la ley echa la trampa pasa y pasa en la cotidianidad entonces esa regulación cultural al final influye mucho porque esa capacidad de sentir vergüenza o de que haya reconocimiento mutuo está asociada entonces en las entidades pasa que no los compañeros de trabajo no aplauden al mejor trabajador sino que cuando trabaja bien le dicen sapo ¿pa' qué llegó temprano? y culturalmente entonces ya el bueno empieza a agacharse porque le da pena porque lo juzgan y en el colegio cuando el niño le roba la lonchera al otro mi niño es un vivo se logró alimentar gratis o cuando hace copia viene hecho mi hijo y lo alimentamos culturalmente entonces uno lo hace desde pequeño y después no quiere que el adulto se comporte de igual forma y después viene el otro eje el moral y es ¿qué capacidad tengo yo de autorregularme y de sentirme mal conmigo mismo? y es ahí donde está la clave del tema si uno no se siente mal cuando está incumpliendo el horario laboral cuando está haciendo mal su trabajo cuando lo están nombrando en un cargo para el que no tiene ningún tipo de capacidad de implementar o cuando comete un acto de corrupción pues estamos fregados perdón la expresión porque si la persona que sabe que está haciendo un plan anticorrupción ahí a la maldita se vea de afán porque lo quiere sacar no es consciente de que tiene que hacerlo bien y no se siente mal consigo mismo por no hacerlo bien entonces pues estamos trabajando mal pero ¿qué pasa? que estos van de la mano culturalmente ya nos aceptamos a que nos reprochen temas y a que otros no nos permitan y por eso al final moralmente no nos sentimos mal un ejemplo de cambio cultural que es entonces lo que se busca es que logremos armonizar lo que la ley dice con lo que la sociedad acepta y con lo que me hace sentir a mi bien o mal el tema de Colombia con el tema del sicariato es una muestra de lo lejanos que podamos ser fíjense veíamos que la iglesia es el segundo en el que más confía la ley dice que está prohibido matar que es ilegal y la iglesia tiene el primer mandamiento ah no el segundo amar a Dios sobre todas las cosas no matarás bueno es uno de los diez mandamientos dice no matarás y cuando uno ve el comportamiento de los sicarios en Medellín o lee la virgen de los sicarios de se da cuenta de Fernando Vallejo se da cuenta que los sicarios en Medellín antes de ir a hacer un asesinato se inclinaban ante la virgen y se ponían tres escapularios uno en el pecho para que le salvaguardara la vida uno en la mano para que le diera puntería y otro en el pie para que le ayudara a correr a huir de la escena del crimen una persona que le rezaba a la iglesia católica a la madre de Dios pidiéndole que le permitiera matar y huir y culturalmente era aceptado a pesar de que la ley de la iglesia y la ley de la república decía que matar no se podía hacer pero culturalmente era tan aceptado que la gente le pedía a la virgen para que lo ayudara a matar y lamentablemente eso es una radiografía muy dramática pero de lo que terminamos siendo nosotros como sociedad aceptamos y permitimos y como los demás lo aceptan entonces pues a mí no me hace daño ante este concepto nuestra estrategia ¿cuál es? hay que trabajar en todas las dimensiones en el fortalecimiento de las capacidades morales de los servidores y en la capacitación de las entidades para controlar estos temas pero les digo no es algo fácil no hay fórmulas mágicas pero estamos arrancando ante esto entonces ¿cuál es nuestra estrategia? en primer lugar tenemos claro que en Colombia en materia de normas pues hemos avanzado muy muy importantemente y eso fue uno de los primeros retos no es por nada pero soy un servidor público del gobierno y tengo que hablar bien del gobierno pero lo dirán los externos Colombia en materia de transparencia de participación ciudadana de estatutos anticorrupción tenía un retraso bastante y lo que pasaba era que muchas veces cuando uno le exigía a una autoridad que hiciera X o Y tema me decía pues la ley no me lo exige y como yo sé como servidor público solamente hago lo que la ley me dice que tengo que hacer entonces pues no voy a hacerlo y eso uno se da cuenta pues digamos teníamos la constitución que habla de la principio de transparencia de publicidad la participación como derecho fundamental el acceso a la información igual tenemos una ley de antitrámites que dice que hay que mejorar los procesos de los ciudadanos pero cuando uno revisaba puntual la actualización en materia de delitos contra la corrupción o en materia de promoción del derecho de acceso a la información pública ha sido durante este gobierno de la mano con la sociedad civil y del congreso que hemos expudido importantes avances en el 2011 se sacó el estatuto de corrupción actualizado en el 2014 liderado por la sociedad civil se apoyó la ley de transparencia de acceso a la información en el 2015 también de la mano de la sociedad civil se sacó el estatuto de participación ciudadana que son normas muy importantes que nos ayudan a fortalecer este eje de la ley que por lo menos nos diga que hay que hacer y ya tenemos un compendio muy importante si los pusiéramos en fila los papeles estirados tendríamos kilómetros y llenaríamos este salón con los mandatos también que hemos hecho hemos definido políticas públicas tenemos un documento de política pública compes de rendición de cuentas que establece las reglas de la política cuáles son los componentes cómo debería liderarse el proceso tenemos un compes de eficiencia administrativa del servicio al ciudadano que nos dice que hay que articular la ventanilla hacia adentro con la ventanilla hacia afuera que el enfoque no solamente tiene que ser el tema interno sino el ciudadano y tenemos una política integrada anticorrupción que dice el acceso a la información el trabajo por la cultura la legalidad y la lucha frontal contra la corrupción de los entes de control es fundamental pero ¿qué pasa? una sí uno dice tenemos la política tenemos la norma y uno se da cuenta que las estadísticas de los servidores públicos seguimos siendo malos en el índice de transparencia nos sigue yendo fatal y si vemos el índice de percepción de transparencia internacional de corrupción pues ya salimos llorando y apagamos el salón pero la idea no es esa la idea entonces es que que estamos haciendo como gobierno nacional articularnos es decir tenemos que trabajar de la mano uno para que estos planes que nos toca hacer de anticorrupción de participación no se vean como tareas aisladas al interior de las organizaciones porque es un fenómeno que pasa como se hacen los planes van saliendo de forma granada a medida que sale la ley entonces una en el 2012 otra en el 2014 entonces las entidades van haciendo acciones y las acciones quedan como dispersas y adicionalmente pues tenemos que trabajar en temas puntuales que hablen con los temas de integridad y que trabajen con las personas entonces nuestra apuesta y lo que les vengo para terminar me van avisando como hoy de tiempo porque yo hablo mucho ya ocupen media hora la apuesta es contarles que hay una apuesta de integrar todas estas políticas y estas normas en un modelo que es el modelo integrado de planeación y gestión que lo que busca es que las entidades formulen toda esta cantidad de acciones bajo un mismo eje partiendo partiendo de que al final todo esto busca que la entidad sea más eficiente más íntegra más transparente más innovadora y más efectiva y que estas normas que nos dicen que hacer hay que verlas como un solo todo y hay que planearlas dentro de un solo todo y sobre todo diagnosticarlas dentro de un solo todo porque muchas veces no es que seamos malas las entidades no es que no tengamos conciencia de que hay que hacer las cosas es que no las hacemos de forma articulada ni integrada y eso lo que hace es que parezcamos como perdigones disparando para todo lado y no con un enfoque claro y aquí la ley de la física esa de a menor área mayor presión es la que apunta si yo canalizo todos mis esfuerzos a un mismo tema puedo tener resultados mucho más satisfactorios a que si tengo acciones aisladas en otros temas y para eso pues diseñamos el modelo integrado de planeación y gestión que es un modelo que integra 16 políticas públicas de 10 entidades del gobierno nacional que reglamentan temas que busca que integren sus políticas en un solo modelo de planeación y gestión como lo dice el nombre pero partiendo de un tema principal y es que la razón de ser son los derechos problemáticas de los ciudadanos y deberían buscar en ese sentido resultados que generen valor público que le apunten a la confianza el tema de gestión para resultados es muy común y muy conocido pero que tipo de resultados lo que mi jefe espera o lo que el ciudadano espera y toca alinear porque no siempre se van de la mano los resultados de los indicadores versus los resultados que los ciudadanos esperan entonces rápidamente para no extenderme el modelo tiene varias dimensiones por fuera están los ciudadanos y el control interno como mecanismos de articulación y tiene en el centro del corazón lo que hemos dicho que es la génesis del tema y es el servidor público como es un instrumento que se trabaja desde las entidades tienen que trabajarse con el talento humano de las entidades no el plan por un lado y la persona por el otro y entonces la política de empleo público toma un rol fundamental porque se convierte en el corazón del modelo que tiene varias dimensiones la primera la de talento humano la segunda atravesada por el mérito y la integridad la segunda asociada con temas de direccionamiento estratégico con gestión para resultados y evaluación siguiendo el ciclo PHBA y pues con un eje en la información la comunicación y en la gestión del conocimiento que muchas veces es lo que falla que cuando uno pasa de un gobierno a otro se pierda todo tengo un compañero de trabajo que dice el Alzheimer institucional uno se acaba un gobierno y empieza otro y todo se acabó entonces las buenas iniciativas se perdieron parte de lo que busca el modelo es garantizar que estos temas se ajusten y digamos lo que quería con lo que quería terminar es que hoy quería contarles que este enfoque de gestión para resultados tiene un eje y es que uno de los temas que se desarrolla es que hay que trabajar en la relación del ciudadano con el Estado y hay que tener todo un componente de trabajo de la ventanilla hacia afuera en donde integremos los temas tanto de transparencia como de servicio al ciudadano como de participación como de mejora de trámites como de gobierno digital que al final son parte de un mismo todo pero que tradicionalmente hemos trabajado uno lo trabaja la oficina de TIC el otro lo trabaja planeación el otro lo trabaja servicios ciudadanos y se dan cuenta al final las decisiones nunca son integrales y con estos cuatro niveles para terminar y es que aprendamos a entender que los ciudadanos no son una masa que anda por la calle desinformada ignorante que es lo que suele pasar que creemos porque uno le habla a una entidad de ciudadano y piensa es la persona que menos sabe y que menos le interesa no el ciudadano somos todos los colombianos que somos gremios que somos sector privado que somos sector público que somos academia y que tenemos unos intereses diferentes y a medida que los intereses de los ciudadanos son diferentes las entidades deberíamos estar abocadas a trabajar según los diferentes intereses de los ciudadanos y en los mínimos de escenario de interacción que el ciudadano tiene para eso nos inventamos esto que llamamos los grados de madurez del ciudadano los niveles de madurez del ciudadano en su relación con lo público encontramos que el ciudadano interactúa con nosotros por muchas formas el primer punto puede ser el ciudadano básico que accede a información pública y que pide información y que simplemente busca su relación con lo público para saber en qué colegio puedo matricular al hijo o cuál es la PS que me atiende pero que no le interesa saber nada más del Estado yo creo que en el caso de ustedes se lo pregunta quién accede a información pública y todos dicen yo he hecho algún tipo de solicitud de consultado de información pública en la web o quién no todos lo hemos hecho y ese ciudadano merece que la entidad tenga información en lenguaje claro completo oportuno tanto para el que de la calle que no le interesa como al profesional académico que quiere saber y la ley de transparencia busca que esto se desarrolle el segundo nivel es el nivel del ciudadano un poco más interactivo del ciudadano que tiene que hacer trámites y cumplir con sus obligaciones y ofrecer sus derechos y que hace trámites y resulta que en la relación del trámite es donde la gente más desconfianza genera en el Estado si no les pongo a ustedes por el término trámite si les parece un término bonito quién va a decirme que sí nadie todos pensamos en el trámite como algo engorroso y es ahí donde decimos hay normas hay políticas que dicen que hay que hacer y hay que trabajarlas de la mano con la otra política que es el acceso a la información y lo que acompañamos a las entidades para que implementen mejoras de trámites porque el ciudadano puede romper la confianza con una entidad si un trámite no le es eficiente o si no se cumple con lo que promete el tercer nivel que llamamos de relacionamiento con el ciudadano es aquel ciudadano un poco más maduro una pregunta ¿quién ha hecho trámites aquí con el Estado o quién no ha hecho nunca un trámite? todos hemos hecho trámites el tercer nivel es un ciudadano más maduro que interactúa ante la misma entidad pero dice oiga yo quiero denunciar esta irregularidad quiero hacer este derecho de petición o quiero poner esta queja y ahí uno se da cuenta que las entidades no están preparadas para ello le tienen miedo a las denuncias le tienen pánico a las quejas y por ende tampoco promueven que el ciudadano ponga quejas y reclamos y resulta que también es un punto de enlace todos me han dicho que se han hecho trámites todos me han dicho que se han solicitado información yo pregunto ¿quién ha puesto una queja ante una entidad pública por un maltrato? ¿cuántos? alza en la mano ¿si ven? ya no todos ¿y quién ha puesto una denuncia? menos ¿si ven? ya uno como ciudadano y aquí estamos en personas calificadas académicas y profesionales pero uno como ciudadano se desmotiva a participar y esto es lo que no puede pasar y muchas veces es culpa de las mismas entidades uno no pone que la queja porque no cree que vaya a tener ningún resultado o porque sencillamente la entidad no hizo las estrategias para motivarme a que yo me puedo quejar y que yo puedo poner una denuncia y esto es lo que queremos trabajar que las entidades tenemos que enfocarnos tanto en el tema de acceso a la información como trámites como el que exige cuentas como el que participa y es el cuarto nivel y es que por lo general hemos visto la participación como el que va la rendición de cuentas o el que opina pero en realidad la participación va mucho más allá de lo que buscamos es que tengamos ciudadanos colaboradores y comprometidos pero lo que hacemos desde la política pública es decirle a la entidad usted lo tiene que hacer usted lo tiene que promover porque usted no lo promueve el ciudadano solamente un grupo muy chiquito una transparencia por Colombia es el que lo va a exigir de resto no entonces la responsabilidad está en que la entidad lo lidere y la entidad lo tenga claro si la entidad no lo se pone la camiseta frente al tema el ciudadano no va a avanzar en el ejercicio de sus derechos voy a dejar ahí mi presentación porque me alargué pero lo que quería contarles es que estamos trabajando en un modelo integral y que lo que buscamos es que entendamos que el ciudadano somos todos y que tenemos muchas características y que las entidades debemos estar preparadas para atender al ciudadano en los diferentes grados pero sobre todo comentando el tema del servidor público capaz y una institución pública fortalecida ¿vale? muchas gracias una vez terminada nuestra próxima y última conferencia pueden ustedes elaborar las preguntas o las inquietudes que pretendan que sean disipadas o respondidas por los expertos que aún nos acompañan en la mesa vamos también a concederle unos minutos dentro de ese último espacio denominado en el programa el conversatorio a una distinguida abogada docente de la facultad de derecho de la universidad nacional de colombia la doctora herminia castro de arenas quien les formulará una solicitud y les hará unos brevísimos comentarios sobre ese fenómeno que tanto nos duele hoy a los abogados que es el haber descubierto la más terrible de las corrupciones dentro de la administración de justicia octavo conferencista doctora Floralba Torres Rodríguez tema normas penales y disciplinarias sobre anticorrupción la profesora Floralba Torres Rodríguez es abogada especializada en instituciones jurídico penales del instituto respectivo de la facultad de derecho de la universidad nacional de colombia es magíster en derecho penal y criminología de la universidad del libre se ha desempeñado como fiscal séptima delegada ante la corte suprema de justicia procuradora segunda delegada para la vigilancia administrativa vice procuradora encargada procuradora segunda delegada en contratación procuradora primera delegada para la vigilancia administrativa veedora de la procuraduría general de la nación con juez de la sala penal de la honorable corte suprema de justicia con juez del consejo nacional electoral asesora del comité para reformar el código disciplinario para docentes y personal administrativo de la universidad nacional de colombia ha sido igualmente coordinadora de posgrados en la universidad nacional y en la universidad del libre secretaria académica de la facultad de derecho de la universidad del libre docente en pregrado y posgrado de las universidades nacional de colombia libre militar autónoma cooperativa de popayán entre muchas otras actualmente la doctora flor alba torres rodríguez es docente de la facultad de derecho ciencias políticas y sociales de la universidad nacional de colombia con ustedes la doctora flor alba torres muy buenos días para todos agradezco a la universidad nacional nuevamente la oportunidad que me brinda de poderme dirigir a este selecto público y en compañía de los conferencistas que me han antecedido iba a hablarles sobre las normas penales y disciplinarias pero creo que voy a hacer un pequeño giro en la charla para empezar a decir que después de escuchar al doctor que me antecedió creería uno que este es el país de los ángeles todas las programaciones todas las normas leyes que hemos traído tenemos un estatuto de anticorrupción desde el 2011 tenemos una constitución del 91 que se pretendía con ella cambiar todo lo que existía con la constitución del 86 y se pregunta uno a no sé cómo se cambia se ha acabado la corrupción en Colombia si uno mira las normas disciplinarias que fueron modificadas por el estatuto anticorrupción encuentra uno inhabilidades que consisten o en sanciones que consisten en destitución del cargo e inhabilidades de 20 y hasta de 30 años si uno mira el código penal encuentra que se crearon nuevos delitos en los que ya no solamente se sancionan a los servidores públicos sino a los particulares a las empresas que existen en el país con penas en las cuales las causales de libertad ya no existen para esos delitos en la que la prescripción se ha aumentado de una manera grave incluso tenemos como inhabilidad principal que cuando se afecta el patrimonio del Estado la persona queda inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y sin embargo como lo decía la doctora Wanda Fernández León duele en el alma saber que quienes están encargados de la función más hermosa que puede haber en el mundo que es investigar y sancionar a quienes cometen delitos son los primeros que están realizando estas prácticas de corrupción que dolor que dolor haber visto a un presidente de la Corte Suprema de Justicia con un letrero en el que le decían a partir de hoy usted está detenido por actos de corrupción duele en el alma y me pregunto ¿para qué tantas leyes? si el eje principal está realizando actos de corrupción en este caso los jueces de la República ¿qué confianza podemos tener los ciudadanos? Doctora Wandita señores conferencistas anoche en televisión mostraban como una juez en Cali era capturada por otorgarle la libertad a un narcotraficante sin tener derecho pero tenemos leyes aumentamos penas en el derecho penal ampliamos las sanciones disciplinarias y seguimos expidiendo leyes y leyes y leyes y con eso hemos acabado con la corrupción la mermelada que el señor presidente de la República viene entregando a todo lo largo y ancho del país ¿cómo le podemos llamar? duele en el alma nuestro país profundamente duele por eso discúlpeme que no venga a hablarles ni las normas del código penal ahí están ni las normas del estatuto anticorrupción ahí están ni las normas del código disciplinario ahí las encuentran yo creo que tenemos que hacer un acto de contrición todos lo decía lo decía el doctor leyes cultura y moral yo creo que debemos pensar es por moral cultura y ley la constitución política en su artículo cuarto inciso segundo nos dice que todos los ciudadanos estamos sometidos al cumplimiento de la constitución política de las leyes y demás normas que se expidan y debemos respetar a las autoridades y cumplir nuestros deberes qué bonito se oye allí en un país donde la fuerza pública llega a un sitio cuando los llaman y los reciben a piedra o los lesionan o los matan cuál respeto de autoridad aquí no hay respeto para la autoridad aquí una persona se pasa el semáforo en rojo causa una lesión destruye un vehículo el policía se acerca a hablarle lo encuentra en estado de ebriedad y la persona insulta al policía y vienen los medios de televisión y dicen policía abusivo que detuvo a ese pobre borrachito pero ahí está la norma y estamos pidiendo que ampliemos más más normas penales estamos pidiendo escuchando a los a los congresistas diciendo que hay que crear más delitos no será que necesitamos menos delitos menos leyes no será mejor que lo que necesitamos es empezar desde la casa a entregarle a las a los hijos a las futuras generaciones el respeto la obediencia y el cumplimiento de los deberes estamos atiborrados de que nos enseñen los derechos hoy no he escuchado que nos hablen sobre los deberes que tenemos como ciudadanos simplemente los derechos desde la constitución del 91 los niños no los enseñan al derecho y al revés los recitan se lo enrostran a los padres de familia a los profesores a las instituciones a las autoridades y los deberes no los conocen y se nos olvida que para lograr la armonía el equilibrio y con eso generar tranquilidad seguridad y bienestar se requiere que el ciudadano no solamente exija que sus derechos se le respeten sino que debe cumplir de manera estricta los deberes que tienen como ciudadano cuando yo hablo de derecho disciplinario en las universidades incluso en maestría pregunto señores estudiantes cuáles son los deberes que tienen como ciudadanos y nadie responde y les digo y el artículo 95 de la carta política sí doctora y qué pasa con él pues que ahí están los deberes que usted debería conocer para que los cumpla y permítame poner un ejemplo lo utilizo en todos los foros y en mis clases un día decía yo en clase el semáforo es el mejor ejemplo que se tiene para demostrar para demostrarle a una persona que no solamente tiene derechos sino que tiene deberes y obligaciones y entonces se paró un estudiante y me dijo doctora el semáforo es un instrumento represor creado por el imperialismo yanqui ahora sí entiendo porque hay tantos muertos tantos heridos y tantos daños en esta sociedad y le dije mire mijo te voy a enseñar que eso no es así veo que desde tu casa no te enseñaron los deberes cuando el semáforo se pone en rojo le está diciendo a usted que le surgió el deber de detención y por qué tiene que detenerse no porque sea un problema el imperialismo yanqui sino porque hay una persona que al otro lado con la luz verde está ejerciendo sus derechos de locomoción de libertad y el que les fascina el libre desarrollo de la personalidad pero que a su vez ese ciudadano apenas ve que el semáforo pasa de amarillo a rojo sus derechos quedan suspendidos por unos segundos y le surge el deber de detención para que el que está en el lado del verde y pasa al rojo pueda empezar a ejercer esos tres derechos fíjense como un simple semáforo nos enseña deberes y derechos si eso solo internalizar a cada uno de nosotros este país sería totalmente diferente y usted lo decía doctor es que el problema que tenemos es que a la gente no se le ha enseñado que tiene deberes que cumplir y creen que los derechos son ilimitados creen que los derechos o con sus derechos pueden atropellar a los demás y resulta que eso no es así hoy en día hablamos de la ética pública y de la ética privada como si hubieran dos clases de ética la ética es una sola uno es responsable sea una persona particular o un servidor público uno es honesto sea una particular o un servidor público uno es eficiente sea una persona particular o una persona Magdalena me permite la hueita es que estaba con una afección cardíaca esto me genera una afectación cardíaca de modo que es desde la casa donde debemos cultivar en esos pequeños ese respeto ese cumplimiento de los deberes después de que hayamos enseñado eso y que la gente entienda que lo mío es mío y lo ajeno y lo ajeno y que yo no tengo por qué estar afectando ni la vida ni la honra ni los bienes de los demás entraremos a mirar qué es aquello que nos quedó faltando ahí sí para a través de la cultura enseñarles cómo es que debemos comportarnos y si eso no funciona en último grado la ley yo creo que es el mensaje que hay que dejar si eso se hiciera créanme que no habría corrupción en Colombia en el 2011 sale la ley anticorrupción destitución inhabilidad penas que llegan hasta los 30 años sin derecho a escarcelación es decir llevamos 16 años 6 años y cada día es peor la corrupción y es que le dicen a uno en las noticias que se han robado en este país mencionemos así de manera rápida reficar 4.5 billones de pesos en salucop más de 2 billones de pesos en no sé qué otra entidad un billón de pesos y entonces me pregunto y qué pasó con la ley anticorrupción que se suponía que con ella se iba a generar el fin preventivo que tiene la ley se supone que con esas normas quienes accedían a los altos cargos dentro de la rama jurisdiccional iban a tener un comportamiento ético pero no la ética pública sino la ética en general y ya vemos cómo salen salpicados otros magistrados de la sala penal de la corte suprema de justicia todo esto para decirles a los señores asistentes que las leyes no nos van a cambiar somos nosotros mismos los que debemos hacerlo un acto de constrición miremos cómo estamos actuando miremos cómo nos comportamos miremos qué ejemplo damos y si encontramos que no es así hagamos lo correcto pensemos en que ya es hora de hacer un alto en el camino a ver si algún día este país realmente tiene paz es que la paz no es solamente silenciar los fusiles de qué le sirve a uno silenciar los fusiles cuando la población no tiene una buena educación cuando la gente no tiene un buen servicio de salud donde se tiene que mendigar un servicio que se paga porque no es gratis donde la vivienda de digna no tiene nada unas casas que la gente tiene que entrar de lado o agachado de lo pequeñas que las hacen y eso va a generar que el conflicto continúe y es por eso como lo dije hace un mes ante el consejo superior y el consejo académico de esta universidad que la universidad nacional debe tomar las banderas y mirar como con su ejemplo con sus enseñanzas con el comportamiento de cada uno de nosotros le demostramos a la sociedad que si se puede la universidad nacional debería tomar las banderas y pedirle al estado que renuncien todos aquellos que han tenido estas prácticas corruptas que la universidad nacional sea el eje para entrar a mirar qué personas deben llegar a esos cargos lo podemos hacer y aunque el doctor decía miren doctora Wanda que los se creen en los profesores hay una alta credibilidad comentábamos si hay universidades y colegios donde la corrupción llega casi a la mitad es para sentarnos a llorar pero nos quedan instituciones nos quedan instituciones con las cuales podamos unirnos y entre todos cumpliendo nuestros deberes como ciudadanos pero en el caso de los servidores públicos de acuerdo con el artículo sexto de la constitución política no sólo cumpliendo la constitución y la ley sino cumpliendo de manera estricta las funciones propias de su cargo uno no puede estar pendiente si el jefe está encima para saber si hago mi trabajo o no lo hago si el jefe puso a una persona que me vigilara si mi trabajo estaba bueno o malo tengo que hacerlo porque ese es mi deber como servidor público a fin y al cabo en las relaciones especiales de su gestión los servidores públicos solamente pueden hacer lo que sus funciones de manera estricta les ha establecido obviamente sin olvidar las leyes y la constitución política de lo contrario podemos seguir expidiendo más normas podemos inclusive pedirle al estado como lo hicieron algunos congresistas para un solo delito que se imponga la cadena perpetua incluso se puede pedir que se imponga la pena de muerte ya legalizada porque existe de manera esta legal que sea legalizada por parte del estado pero no va a servir si cada uno de nosotros no logramos esa armonía y ese equilibrio que se exige en nuestro país por eso me disculpo de no mencionarles las normas penales y las normas disciplinarias yo creo que podemos terminar este foro diciendo que cada uno de nosotros nos comprometemos a ser mejores personas mejores hijos mejores hermanos mejores padres mejores ciudadanos y mejores servidores públicos muchas gracias de inmediato pasamos a recoger las preguntas escritas que ustedes deseen formular y hacemos una invitación muy cordial a la doctora Herminia Castro de Arenas buenos días muchas gracias a la doctora Wanda Fernández a la mesa directiva y a todos los participantes tengo que referirme a la conferencia de la doctora Floralba Rodríguez y a la conferencia del señor representante que aún no es nombre de la doctora Liliana Caballero indudablemente en Colombia hay un problema ético absolutamente grave y tenemos que esforzarnos porque desde la primera infancia se inculquen valores en nuestro pueblo pero realmente creo también que la crisis tan grande que está viviendo la administración de justicia en Colombia y que pretendió frenar la constitución del 91 se vio agravada por la forma como se manejaron las instituciones en la constitución del 91 se acabó con una práctica medieval de la cooptación una práctica donde los magistrados de las altas cortes eran elegidos entre ellos mismos y donde solamente ciertos grupos sociales podían acceder a dichos cargos pero parece hoy que el remedio hubiese sido peor que la enfermedad por eso traigo una propuesta que quiero leer ante ustedes para invitar a la universidad nacional a participar en ella los niveles de corrupción que invaden al poder judicial nos tienen perplejos indignados pero ante todo escépticos frente a cuál va a ser la solución el poder político se hizo al manejo de lo judicial en virtud de las normas constitucionales vigentes y no van a permitir que se hagan reformas que mermen su injerencia ni su manejo burocrático y corrupto se oyen voces que reclaman la intervención de la academia en la formulación de propuestas que den solución a este gravísimo problema por ello damos la bienvenida a foros de transparencia como el realizado hoy estimamos que este es el momento para proponer que la universidad nacional con ocasión de su exquicentenario y como centro académico que siempre está interesado en la solución de los graves problemas nacionales lidere una convocatoria amplia con participación de todas las facultades de derecho del país y en donde se originen y debatan las propuestas de solución de este grave problema que es la corrupción en la administración de justicia tan pronto se tengan decantadas las propuestas de solución la universidad nacional deberá promover una gran campaña nacional para que se apliquen los correctivos recomendados deberá ser un gran movimiento en el que participen todas las fuerzas sociales cívicas gremiales y de opinión que puedan vencer la resistencia de los sectores corruptos enquistados en todos los tejidos de la nación colombiana muchas gracias primera pregunta de uno de nuestros asistentes a los integrantes de la mesa señores expertos la corrupción es causa o es consecuencia de la pobreza quien desea contestar por favor si doctor para que quede la grabación gracias me atreví a levantar la mano rápidamente porque ese es uno de los temas sobre los cuales hay que también vencer un poco los mitos y muchas veces se asocia desde algunas voces la corrupción a la pobreza y más bien tratando de llegar a un argumento un poco más sólido y un poco más demostrado lo que se ha visto en cierta tendencia internacional comparando varios países es que la inequidad ayuda a perpetuar la corrupción en la medida en que la inequidad permite que el poder se concentre en unos sectores y que al fortalecer ese monopolio del poder y ese poder discrecional frente a unos niveles bajos de control que se pudieran realizar desde aquellos ámbitos de una sociedad en desventaja socioeconómica pues esto hace que los niveles de corrupción como lo decía antes se agraven y se perpetúan entonces una de las muchas propuestas que hay en materia de lucha contra la corrupción tiene que ver con como lo hablábamos antes no más leyes no más políticas etcétera y tratemos de atacar a la inequidad y los factores que generan la inequidad de tal manera que esto pueda controlar de alguna manera la forma como se está ejerciendo el poder y la forma como se está jugando en ese peso en esos pesos y contrapesos dentro de una sociedad pero creo que es muy importante desmitificar eso y asociar el tema de corrupción con pobreza pero bueno seguramente alguien no me quiere complementar sobre ese tema Gracias doctor Segunda pregunta ¿Qué recomendaciones pueden ustedes aportar para manejar conflictos de intereses en materia contractual? Responde el doctor Segura Restrepo Bueno digamos el tema de conflictos de intereses es un tema que aunque tiene mucho desarrollo a nivel internacional en cuanto a la teoría y la práctica en Colombia es un tema que mayormente está muy asociado al tema de inhabilidades e incompatibilidades no hay en Colombia metodologías claras para ya en el ejercicio de la función de lo público alertar sobre potenciales conflictos de interés o hacer seguimiento a los mismos es más el documento público en donde constan las posibles conflictos que tienen los servidores públicos cuando ingresan a un cargo ya sea porque son parte de unas accionistas de una entidad o porque sus familiares trabajan en otras empresas o porque tienen algún tipo de vínculo con juntas directivas hace parte de la declaración de bienes y rentas que no es de acceso público entonces tampoco le permite a los servidores a los ciudadanos que tengan interés en saber si esa persona tiene algún tipo de interés particular incidir poder alertar sobre una posible o un potencial conflictos de interés frente a eso es un tema que estamos trabajando desde función pública precisamente a los que estén interesados mañana con la OCDE vamos a presentar el resultado de un análisis de integridad que hizo la OCDE de las políticas colombianas precisamente donde el tema de conflicto de interés está abordando va a ser en función pública a las 8 de la mañana para quienes nos quieran acompañar estamos trabajando que deberíamos manejar el tema de conflictos de interés en dos dimensiones efectivamente los conflictos de interés derivados de las posibles inhabilidades incompatibilidades que surgen en el marco de las funciones pero también de trabajos internos al interior de las entidades para trabajar con los servidores sobre casos de conflictos de interés que aunque puede que inicialmente no se constituyan una inhabilidad o incompatibilidad en un delito pueden enfrentarse en las entidades ya sea en la evaluación de procesos de contratación o en la ejecución de las funciones públicas y que de la mano de estos trabajos para identificar cuáles son potenciales se elaboren junto con las oficinas de talento humano y de las secretarias generales de las entidades ejercicios para que cada servidor público de forma individual alerte a las autoridades sobre potenciales conflictos de interés y que cuenten con formatos que le permitan si encuentra que puede haber un posible escenario de conflicto de interés alertarlo a la entidad o si un tercero encuentra que hay un servidor que puede estar inmerso en un posible conflicto de interés también puede alertar a las entidades y las entidades en tiempo real tomen acciones sobre los potenciales conflictos de interés digamos esto es como una recomendación que podríamos dar hay muchas en la teoría pero lo más importante es sobre todo que los servidores públicos sean conscientes porque no somos todavía conscientes en el estado colombiano donde puede haber conflictos de interés o no todavía creemos que es normal muchos de los casos que hoy día sabemos que pueden constituirse en delitos gracias doctor complementa la profesora Flora Alba Torres yo creo que una de las cosas y que trae la ley de transparencia es la publicación que se debe hacer en el sistema sobre los contratos que se van a celebrar que me parece que ha sido una buena herramienta y además me gusta porque es que cuando las cosas se hacen de manera privada pues eso genera cierta desconfianza por eso todos los contratos deberían ser públicos que todo el mundo se entere que cada entidad mencione cada mes que contratos se van a celebrar cual es el objeto del contrato y los posibles personas que pueden acceder a esa contratación para que todas las personas puedan opinar y verificar antes de que no se vaya a cometer una inhabilidad o no se esté en curso en una inhabilidad o en un conflicto de intereses o que de pronto haya un funcionario que esté interesado en la contratación por eso la publicidad de todos los contratos es el eje fundamental para evitar la corrupción aunque si uno se pone a mirar casi todas las entidades publican los contratos y sin embargo hay corrupción pero creo que sería una manera sana de evitarlo y lo otro es la vigilancia para mí de los entes de control yo en eso sí creo que un poquito de mi ex alumno que lo quiero mucho al doctor Andrés si debe haber una función preventiva yo creo que es mejor un país de prevención y no de sancionador ya después de que se robaron los dineros venir a mirar y que nos digan que se robaron los dineros y a ver dónde vamos a conseguir el patrimonio económico para la acción de repetición y a ver si logramos recuperarlos pues me parece que pues sí una función muy bonita pero no creo que sea lo correcto lo ideal es la prevención evitemos celebrar un contrato sin el lleno de los requisitos legales o evitemos que una persona se encuentre interesada de manera indebida en la celebración del contrato miremos qué es lo que vamos a contratar y cuáles son los valores de lo que se va a contratar entonces si nos dicen que vamos a contratar para comprar este aparatico pues que todos podamos decir miren ese aparatico vale pongamos 10 mil pesos y ahí aparece que están ofreciendo que vale 50 mil ¿cómo así? esa sería una buena función y las mismas asustadurías como decía un expresidente del elefante puedan decir un momentico ese aparatico no puede costar esa suma miren a ver el que está contratando porque está diciendo esos precios eso significa que los va a comprar por menor valor y inmediatamente la mala la malicia indígena es funcionar y decir miren si están cobrando 50 cuando vale 10 pensemos que hay que subir unos costos por una cantidad de trámite máximo que valga 15 entonces 35 mil pesos por cada aparatico para donde se va a ir entonces creo que lo mejor es la publicidad y hacer que todo debe ser público yo siempre he considerado que todo debe ser público esas oficinas donde uno llega y todos con la puerta cerrada pues da muy mala impresión uno debe estar siempre con las puertas abiertas a fin y al cabo si uno no hace nada indebido pues no tiene por qué estar un encerrado sería la mejor manera de evitar esos conflictos ya no tenemos el problema de incomodar a nuestros conferencistas pregunta número 4 ¿qué índices o indicadores se han diseñado para medir el alto impacto de la cortela y qué programas o cursos de inducción existen antes de que los corruptos accedan a los cargos directivos en las entidades públicas? Sobre el tema de indicadores medir la corrupción es muy difícil Fernando hace un rato decía cuántos son funcionarios públicos pero si hiciéramos cuántos han sobornado pues difícilmente la gente va a levantar la mano difícilmente la gente dice si yo pagué no sé tanta plata por ganarme un contrato y pues porque automáticamente tendría que ser procesado pero bueno entonces lo que existe alrededor de este tema es un número amplio de metodologías para aproximarse a conocer la dimensión del problema hay metodologías de percepción hay metodologías que se hacen por ejemplo de victimización encuestas de victimización hay metodologías que miran más datos objetivos y miran por ejemplo como les comentaba en el índice de transparencia de entidades públicas se miden riesgos a partir de unas condiciones institucionales etcétera pero digamos el primer punto es ese es muy difícil medir la corrupción y por lo tanto lo que necesitamos es desarrollar varios instrumentos que nos permitan de manera complementaria saber dónde dónde está el problema y cómo lo podemos atacar de manera cada vez más precisa sobre lo segundo antes de darle la palabra a Fernando que seguramente pueden comentar más sobre eso yo creo que más que un curso para funcionarios los ciudadanos volviendo al tema de los deberes nos tenemos que preguntar a quién estamos eligiendo nuestro deber número uno en la democracia es elegir a nuestros representantes los estamos eligiendo de manera adecuada y una vez elegidos estamos siendo responsables en hacer un seguimiento de diálogo constructivo por supuesto pero al cual tenemos derecho a mí me gusta muchas veces preguntarle a la gente bueno usted se acuerda por quién votó y a los que se acuerdan por quién votaron bueno y usted le ha pedido cuentas a ese a ese senador a ese representante o a ese gobernador al cual al cual eligió usted tiene el deber de hacer ese seguimiento entonces antes que pedir un curso de los funcionarios porque los ciudadanos tenemos que ser muy responsables en el ejercicio de nuestros deberes democráticos bueno muchas gracias yo voy a responder la segunda parte de que cursos pues propiamente cursos de inducción para decirle a un servidor público que no sea corrupto creo que no es fácil porque en últimas lo acaba de decir Andrés y todos lo sabemos pues la corrupción es inherente a los valores y a las apreciaciones morales de las personas y pues llegar al nivel de decirle no sea corrupto pues es una obligación más no hay cursos orientados al tema específicamente que si hay función pública como entidad líder de entre otras cosas de la política de empleo público actualiza periódicamente un tema que se llama el plan nacional de formación de servidores públicos y que es una orientación que viene desde la ley 909 que señala en los temas mínimos que una entidad pública tiene que garantizar cada año que actualiza la información a sus servidores que hacen parte de la entidad o que hace inducción a los nuevos y entre los temas que venimos manejando desde hace un par de años están asociados uno pues todos los temas asociados con el conocimiento de los delitos penales y faltas disciplinares asociadas que es fundamental que conozca el servidor las obligaciones frente a los temas relacionados con ley de transparencia que pues es del 2014 con la ley de participación ciudadana porque el argumento no es que el desconocimiento de la ley no es excusa o no debería ser que es excusa para no cumplir con las obligaciones entonces si está el plan nacional de formación el plan de formación da alineamientos a las entidades que se tienen que tener en cuenta tanto para la inducción como para la capacitación y lo que se busca es que cada entidad apropie esas obligaciones y las implemente en su plan anual de formación que tiene que tener cada entidad pública nosotros hacemos ese acompañamiento a través de la SAP muchas veces lo hacemos pero las entidades tienen la autonomía de contratar con el ente académico universitario externo que mejor oferta le presente dentro de los cuales la universidad nacional es una de las entidades que capacita a los servidores de bastantes universidades de entidades públicas en estos temas gracias doctor pregunta número 5 ¿qué impacto en la corrupción tiene el abuso de la autonomía universitaria? ¿qué impacto en la corrupción la pregunta agrega especialmente en materia de contratación miren si la autonomía no tiene nada que ver con la anticorrupción al fin y al cabo no son las normas las que la generan son las personas el problema de personas si la persona es ética en general y son las que llegan a dirigir un ente universitario pues la contratación debe ser de la misma manera por eso siempre hay que bregar todo lo posible cuando le corresponde a uno elegir a quienes van a estar en los altos cargos de las entidades que las personas tengan este comportamiento ético es que el problema no es de la norma el problema es de personas la autonomía lo que le está diciendo a la entidad es usted aunque depende de la constitución puede celebrar contratos puede crear sus normas sus reglamentos obviamente sin entrar a violar los marcos generales de la constitución si eso se hace de esa manera pues no puede uno hablar de corrupción en una universidad yo aquí en la nacional hasta donde he visto no creo que exista a menos que alguien diga lo contrario yo nunca he visto o me he enterado que se estén realizando esos comportamientos veíamos aquí en una de las gráficas que nos mostraron que hay una universidad que aparece con un alto grado de falta de credibilidad por unas eventualidades pero no es problema de la autonomía la autonomía lo que nos obliga es a ser mucho más transparentes a realizar una contratación de acuerdo con nuestra normatividad apegada a ella y por eso la institución debe tener en el sistema todos los contratos que se van a celebrar las personas con las que se contrata y los objetos a contratar y todos nosotros somos los vigilantes los veedores para lograr que esa contratación cumpla con esas finalidades entonces a mí me gusta la autonomía universitaria lo que tenemos que mirar es quienes llegan a esos cargos si los que nombramos son personas que tienen todas esas virtudes tenemos la plena seguridad que no va a haber corrupción en las entidades educativas gracias sexta pregunta ¿cómo transformar la sociedad colombiana con el ejemplo de los adultos que actualmente vivimos en todos los espacios? una pregunta muy interesante pero muy complicada de contestar porque realmente venimos desde hace mucho tiempo y lo decía el doctor con el concepto de que echa la ley echa la trampa y además el otro concepto las normas se hicieron para violarlas lo dice la gente y se les escurre la saliva diciendo eso cuando debería desaparecer de nuestro vocabulario debería desaparecer es muy complicado porque si la gente no tuvo desde su infancia ya desde su casa unos valores es muy complicado ya de viejo pero mientras uno está vivo se puede hacer y eso depende de campañas que tienen que venir desde las instituciones el gobierno tiene que dar ejemplo bueno por ahora mientras este gobierno es imposible pero hay que pensar que el próximo sí mediante los que representan la rama legislativa la rama judicial y además permítame mencionar otro evento la radio y la televisión yo creo que ahí sí el ministerio de educación ha fallado de una manera gravísima ustedes dirán que soy una vieja mojigata posiblemente lo soy pero yo no puedo entender cómo pueden existir emisoras en donde el vocabulario de las personas que están allí eso es no es porque uno no puede decir groserías hay que decirlas y no hay cosa más rica que decirlas y uno se desinhibe y como que la energía fluye en fin pero uno sabe en qué momento lo va a decir yo no puedo estar diciendo groserías las 24 horas del día hay momentos que uno las puede decir y a veces suenan hasta delicioso y el estrés desaparece pero hay que buscar el momento y la oportunidad entonces en la radio uno sube a veces en los taxis cuando uno tiene que coger taxi y los conductores llegan unas emisoras que uno termina sonrojado y casi debajo del asiento de lo que se dice allí por Dios no hay nadie que le ponga freno a estos periodistas y que me dicen de la televisión las telebóvelas esas que es el ejemplo claro de los antivalores perdónenme pero eso pienso los realities es el ejemplo claro de los antivalores quien gana en el reality el porquería de los porquerías de los más porquerías de la porquería del mundo ahí no gana el que tenga valores éticos ese no es el que gana y vea uno el vocabulario que utilizan yo no los veo pero es que como el noticiero es de farándula entonces uno se sienta a ver el noticiero y cinco, diez minutos de noticiero y en cada parte del noticiero lo importante le dan metiendo que el reality que ya pasa que mañana va a suceder tal cosa es el puro vivo ejemplo de los antivalores y las telenovelas a mí perdónenme yo pregunto ¿dónde está el ministerio de educación? ¿dónde está el ministro de comunicación? que aquí lo ideal y que venden son las novelas de los mafiosos o sea le estamos haciendo apología al delito entonces un hombre que llega saca una cantidad de cargamentos de drogas psicotrópicas del país se gana un poco de dinero y logra andar con cuatro viejas anoréxicas vestidos llenos de oro de los dientes de para abajo la mujer con cantidad de ropa que se la ponen solamente ellas que cuestan un dineral aterrador ¿qué le estamos vendiendo a la juventud? ¿qué le estamos diciendo a las niñas y a los niños? si usted quiere vivir bien ande con un mafioso el mafioso le va a cambiar los senos perdónenme en el paraíso le va a cambiar el derrier le va a arreglar la nariz le va a arreglar la mantíbula le va a poner extensiones de pelo le va a poner un apartamento no sé dónde va a viajar en avión en primera clase eso es lo que le estamos enseñando a nuestros niños usted mujer es un objeto sexual es un objeto y lo vemos en las propagandas hasta para vender un tornillo tiene que salir una mujer semi vestida entonces desde allá tenemos que empezar a mirar qué se hace porque a veces uno puede creer que en la familia los padres sí quieren darle valores a los hijos pero prenden la radio la televisión y hoy en día el internet pues van a encontrar los niños un conflicto un choque mi mamá me prohíbe este pero miren lo que yo veo en televisión lo que escucho en la radio y lo que veo en internet entonces es una pregunta muy complicada de responder pero hay que mirar si desde ahí empezamos vamos a darle oportunidad a la última pregunta me dicen que la debe contestar el doctor plazas el experto chileno la pregunta dice lo siguiente doctor cuál debe ser el papel de las instituciones de educación superior en el fortalecimiento de la probidad y de la ética en la formación impartida para quienes pretenden ingresar a las instituciones generalmente con grandes falencias en materia de principios y de valores es mía esa pregunta no creo pero es lo que hemos se ha dicho ya aquí yo creo que a la universidad ya debería llegar una persona formada tanto desde el punto de vista ético como moral y la universidad lo que debería hacer es reforzar esa formación pero no puede empezar en cero la universidad a formar a un ciudadano a un estudiante a un futuro profesional eso es lo que yo creo gracias doctor muchas gracias a todos por su asistencia siendo las 12 y 30 minutos del día damos por terminado el evento buena tarde sesquicentenario universidad nacional de colombia patrimonio de todos los colombianos los colombianos